El dios del arte corporal de Naruto 41 hora de la tarde, 2 y media. El examen de selección Chimin, el segundo examen, comienza oficialmente. Mitarashi Azuki miró la hora y anunció en voz alta. Silbido. 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 Y inmediatamente, casi todos los candidatos en el punto de entrada actuaron, como bestias de presa, corriendo hacia el bosque de la muerte. Li, eres demasiado rápido. Dijo Tian Tian en voz alta. El examen acaba de comenzar, así que no hay necesidad de tener tanta prisa. Tengo algunas cosas en las que trabajar. Dijo Gulosi. Lo haré solo. Simplemente sigue a Ninzi, recuerda, no dejes un pedido. Lee, ¿qué quieres decir con eso? Inata Ninji dijo disgustada. ¿Por qué me tomaste, niñera? Te lo dejo a ti todos los días. Gulosi le sonrió a Inata Ninji, la fuerza bajo sus pies aumentó y su cuerpo rápidamente desapareció ante los ojos de los dos como un arco y una flecha fuera de la cuerda. Ustedes dos, tipos desagradables. Tenten estaba bastante enojado por la conversación entre Gulosi y Inata Ninji. Su fuerza no es muy débil, en realidad trátala como una cola de grulla, ¿qué significa? Todos los días, no debes alejarte de 50 metros alrededor de mi cuerpo. Aunque Inata Ninji mostró reacio en su corazón, aún así le dijo a Tenten. Si excedes esta distancia, no seré responsable de tu seguridad. Puedo cuidarme solo, no te preocupes por ti. El tiempo silbaba. Y Inata Ninji se separó del grupo y caminó rápidamente solo a través del denso bosque. Esta vez no prestó mucha atención al examen de Zongnen y estaba aún menos interesado en capturar el pergamino del libro del cielo y la tierra. Lo único que le importaba era aprovechar esta oportunidad para ver los ninjutsu de varias aldeas. Su camino es cultivar artes marciales y romper el cielo con artes marciales, que es completamente diferente del ninjutsu y la práctica de ilusión en el mundo ninja. Si no daba un paso adelante en su capacidad para comprender este mundo, una vez que conociera a una persona realmente fuerte en el futuro, definitivamente sufriría una gran pérdida. Por tanto, este examen de Zongnen es una gran oportunidad para él. El bosque muerto, que cubre un área enorme y bosques frondosos, cubre más del 90% del área cubierta por bosques primitivos. Altísimos árboles centenarios, que cubren el cielo, pájaros y bestias feroces de vez en cuando, corriendo y volando, un escenario de la era bárbara. De vez en cuando, se escuchaba un terrible rugido proveniente de las profundidades del bosque. Aparte de eso, hubo silencio entre el cielo y la tierra. A esa hora, aunque eran las dos y media de la tarde, el sol abrasador estaba alto, pero el bosque se mezclaba con un ambiente lúgubre y frío. Incluso un físico tan fuerte como Gulboxy sintió un escalofrío en los huesos. Rugido y de repente, un feroz tigre gigante rugió, mostrando sus colmillos y corriendo hacia Gulboxy. Gulboxy parecía indiferente, se dio la vuelta, balanceó su pierna y extendió su pierna derecha violentamente, arrastrando a la bestia gigante al suelo cuando abordó. Y en este momento, hubo un rugido terrible no muy lejos, y un simio negro de más de tres metros de altura se precipitó, agitando sus enormes garras hacia Gulboxy. Su cuerpo estaba cubierto de pelo negro como boca de lobo y su cuenca de sangre era feroz, lo cual era particularmente aterrador. Estallido. Gulboxy levantó el puño derecho y lo saludó. Con un fuerte golpe, Gulboxy solo sintió un dolor agudo en su brazo y una fuerza fuerte se extendió a lo largo de su puño. Se sorprendió al saber que el poder divino y nato de este simio negro, con su cultivo actual, no podía luchar de frente. Rápidamente se retiró y retrocedió, pisó los ocho pasos de serpiente bajo sus pies y salió del área como un rayo. El simio negro rugió y lo persiguió por detrás, pero ¿cómo podría alcanzar la velocidad del antiguo Loxy? Pronto, Gulboxy arrojó al simio negro. Este bosque de la muerte es digno de su nombre. Si la fuerza es insuficiente, y mucho menos aprobar este examen, incluso sobrevivir será un problema. Gulboxy dijo en secreto en su corazón. Hay gente allí. De repente, los ojos de Gulboxy se iluminaron y corrieron hacia un claro no muy lejos de él. Pisó el paso del viento del sauce imperial bajo sus pies, aunque la velocidad era extremadamente rápida, pero no emitió ningún sonido. «Dingzi, ¿qué estás haciendo?» Dijo una linda voz de niña. Esta voz sonaba un poco familiar y debería ser uno de los nueve recién llegados a Conoavillaje. «Tómate un descanso, me siento muy cansado y hambriento». Un niño gordito se sentó en el suelo, casualmente abrió el bocadillo que tenía en la mano y dijo. «El examen dura menos de cinco minutos y estás así, es realmente problemático». Dijo una voz perezosa. «Resulta ser descendiente del famoso trío mariposa Inuga de Conoa». Guluzhan estaba mirando un gran árbol y dijo con el ceño fruncido. «Inuga Butterfly es un famoso en Conoavillaje, e incluso en todo el mundo ninja, es un nombre pequeño». Sin embargo, sus descendientes se veían así y tuvieron que hacer suspirar a Guloshi. «¿Alguien más viene?» Parece que hay muchos tipos que se han dirigido a los nueve recién llegados a Conoavillaje en este examen. Guloshi puso los ojos en blanco y miró en la otra dirección. «¿Alguien viene, apúrate y escondete?» Narashikamaru estaba extremadamente alerta y fue el primero en notar la anomalía, arrastrando a Kimichi Tintji y Yamanaka Inu hacia los espesos arbustos junto a él. Silbido. 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 Tres figuras llegaron rápidamente, y por las frentes que llevaban se podía ver que deberían ser los shinobi inferiores de Miss Shinobi Villaje. Miraron a su alrededor por un momento, pero no encontraron rastros de Narashikamaru y los demás, y rápidamente se dirigieron en la otra dirección. Es tal cantidad de desperdicio que ni siquiera encontré bocadillos que cayeron al suelo. Guloshi sacudió la cabeza incontrolablemente. Ya podía pronunciar las sentencias de muerte a esos tres Miss Shinobi Murasita Shinobi de antemano. ¡Uf! Después de que los tres Shinobi de Kirishinobi Villaje se fueron, Narashikamaru y los demás dejaron escapar un largo suspiro y hubo alegría por el resto de sus vidas. «Oigan, ustedes tres, si quieren sobrevivir, será mejor que estén alerta». De repente, una voz profunda vino detrás de los tres. «¿Oms?». Narashikamaru, Yamanaka Ino y Akimichi Dintji estaban tan asustados que saltaron del suelo y se volvieron para mirar hacia atrás. Cuando vieron claramente la apariencia de Gulboxi, sus corazones se calmaron un poco. «La otra parte también es subordinada de Konoha Villaje, así que no debería hacerles nada». «Eres tú. Lee lo que». Narashikamaru dijo sorprendida. «¿Cómo terminaste aquí?». «Los he estado siguiendo durante mucho tiempo». Dijo Gulboxi con frialdad. «Originalmente quería tomar el pergamino en tus manos, pero ahora he cambiado de opinión». «¿Por qué?». Yamanaka Ino no pudo evitar preguntar. «Ustedes son tan débiles que es un insulto atacarlos». Dijo Gulboxi sin ceremonias. «Especialmente tú, que sabes comer y comer todo el día, ¿cuál es la diferencia entre tú y un cerdo?». «Si no quieres matar a tus compañeros, será mejor que mantengas esa boca fuera de la tuya». «¿Tú y te atreves a llamarme cerdo?». La cara de Kyu Dao Dintji se puso roja de inmediato y una llama kármica sin nombre estalló en su paciencia. No le importa nada, excepto que la palabra cerdo es extremadamente tabú. Ahora, Gulboxi en realidad lo llamó cerdo frente a sus compañeros de equipo, ¿cómo podría tragar este aliento? ¿Por qué, todavía no estás convencido? Cerdo. Gulboxi dijo de manera extremadamente cruel. «¿Quieres hacerlo conmigo? Te aconsejo que lo olvides, no sea que busques tu propio sufrimiento, cerdo gordo». Dijo de nuevo. «Abominable». Akimichi Dintji arrojó al suelo el bocadillo que tenía en la mano y luego rápidamente corrió hacia Gulboxi. «Dingzi, no lo hagas». Narashikamaru se detuvo en voz alta. Podía aparecer silenciosamente detrás de ellos a través de Gulboxi, y juzgó que la fuerza de Gulboxi estaba muy por encima de ellos, y si lo provocaba, definitivamente pediría su propio sufrimiento. Sin embargo, Kiumichi Dintji fue tocado por la Anticalas, su hígado estaba furioso y no escuchó la disuasión de Narashikamaru en absoluto, y ya se había apresurado a ir a Gulboxi. «¡Comete a ti mismo!» dijo Gulboxi con frialdad. Levantó su puño derecho y lo saludó con un 3% de fuerza. «Multiplicación parcial». En ese momento, Akimichi Dintji gritó en voz alta. En ese momento, sucedió algo extraño y el brazo de Akimichi Dintji se hinchó repentinamente, más de cinco veces más grueso que el brazo de una persona común. Y junto con la expansión del brazo, también estaba la fuerza en el puño de Akimichi Dintji, que aumentó más de diez veces. «Es digno de la famosa puerta de Konoha y, de hecho, hay algunas puertas». Dijo Guloshi con admiración. El posquemador que tenía en la mano aumentó del 3 al 5% y lo golpeó con fuerza. Estallido. Se escuchó un fuerte ruido, Gulboxi permaneció inmóvil en su lugar, pero Akimichi Dintji gritó fuerte y toda la persona se convirtió en una calabaza rodante y rodó hacia atrás. Guloshi, victoria completa. «Dintji, ¿cómo estás?». Yamanaka Ino se sorprendió y rápidamente corrió para ayudar a Akimichi Dintji a levantarse. Ella y Akimichi Dintji son compañeros y han estado practicando juntos durante mucho tiempo, por lo que, naturalmente, conocen muy bien las habilidades de Akimichi Dintji. La propia fuerza de Akimichi Dintji no es fuerte, pero una vez que se muestra la técnica de multiplicación de la leyenda familiar, la fuerza se puede aumentar varias veces o incluso diez veces en un instante, y la efectividad del combate se puede describir como la primera en el mismo grupo. Nunca esperó que Akimichi Dintji sufriera una pérdida tan grande en la dura confrontación con la gente. «Dintji, no importa, ¿verdad?», preguntó Nara Shikamaru en voz alta. No se atrevió a mirar atrás, la presión que le ejerció Guloshi era demasiado grande. Terrotó a Akimichi Dintji, quien lanzó la técnica de multiplicación, de un solo golpe, y su fuerza es definitivamente la que está a la vanguardia, si no la más fuerte, en este shinobi. Leilok, y Nata Nintji, ¿quién es más fuerte entre los dos?» Nara Shikamaru pensó para sí mismo. Aunque su familia Nara es una familia famosa en Konoha, no son famosos por su poder de combate y prefieren la sabiduría. Nara Shikamaru había analizado a todos los hombres fuertes que tomaron el examen Chiknin antes de la competencia, y Nata Nintji, como la estrella más fuerte de la sesión anterior, naturalmente atrajo su gran atención. En cuanto a Leilok, fue recordado sólo como miembro del grupo de Nata Nintji. Lo que nunca hubiera imaginado era que la fuerza de Leilok era tan fuerte que no estaba bajo el mando de Nata Nintji en lo más mínimo. En este momento, pareció entender por qué Sasuke Uchiha, el recién llegado más fuerte a la sesión, le prestó tanta atención a Leilok, así fue. «Estoy bien». Akinichi Tintji se levantó del suelo y dijo con voz débil. En este momento, volvió a mirar a los ojos de Guluxi, ya con un rastro de asombro y miedo. «No te preocupes, no golpee fuerte». Dijo Guluxi a la ligera. «Como dije, ni siquiera estoy interesado en ustedes. Solo una pequeña lección para él». «Recuerda, si no fuera por mí esta vez, sino por los ninjas de otras aldeas, habrías estado muerto por mucho tiempo». Guluxi se giró y caminó hacia las profundidades del bosque. «No manches tu nombre de perseguir ciervos». En un abrir y cerrar de ojos, Guluxi desapareció sin dejar rastro. Narashikamaru, Yamanaka Ino y Akimichi Tintji parecían petrificados, mirando en la dirección donde Guluxi desapareció sin parpadear y nos movieron durante mucho tiempo. Lo que Guluxi acaba de decir fue como una bofetada en la cara, que los puso repentinamente alerta. «Quizás tenga razón». Narashikamaru dejó escapar un largo suspiro y dijo. «Nuestra fuerza es tan débil que ni siquiera está interesado en atacarnos. Definitivamente no mancharé la cara del clan Yamanaka». Yamanaka Ino apretó los dientes y dijo en voz alta. «Yo también». Akimichi Tintji fue el más golpeado, su rostro se volvió gris y pareció reflexionar sobre lo que había hecho antes. «Yo, Kyudao Tintji, definitivamente no dejaré que el clan Akimichi decaiga. Hagamos lo mejor que podamos, vivamos con valentía y aprobemos este examen». Dijo Narashikamaru en voz alta. «El trío de cerdos y mariposas venado volverá a florecer en el bosque de la muerte». Y Guluxi se escondió en el secreto para ver esta escena con claridad, y su corazón se sintió satisfecho. Narashikamaru, Yamanaka Ino y Akimichi Tintji son todos de la famosa familia de Konoha y tienen poderosas técnicas secretas familiares, y una vez que crezcan, definitivamente se convertirán en personas fuertes por sí mismas. Sin embargo, ahora el ambiente en Konoha Villaje es demasiado tranquilo, no hay problemas en la guerra y la gente de alto nivel de Konoha Villaje ha comenzado a aflojar. Afectado por esta situación, el entrenamiento ninja en Konoha Villaje también se volvió cada vez más suave. El enfoque de Konoha no es incorrecto, pero los ninjas cultivados de esa manera terminarán casi inevitablemente cuando se encuentren con un oponente que lucha al borde de la muerte todos los días en un país enemigo. Los nueve shinobi de Konoha Villaje, a excepción de Inata Ninji, Uchiha Sasuke y Shinola Petrolera, que tienen algo de fuerza, los demás son todos débiles y no pueden ser más débiles. Ya sean los tres de Mi Amor Uro en Sand Ninja Villaje, o los tres hombres Tortuga en Oto Ninja Villaje, siempre que lo encuentren, sólo hay una forma de morir. Gullosi todavía tiene un profundo sentido de identificación con Konoha Villaje porque aceptó el recuerdo de Lilok. Está dispuesto a ayudar a los recién llegados a Konoha Villaje dentro de sus posibilidades. Quizás, algún día en el futuro, estas acciones suyas le traerán grandes beneficios. Cepillar. La figura de Gullosi revoloteaba, caminando por el denso bosque de la muerte. Su objetivo no era capturar el pergamino del libro del cielo y la tierra, sino encontrar a todos los que tomaron el examen, y quería luchar contra todos y aprender sobre su ninjutsu. Ese fue el shinobu de la de a Yunin. Pronto, Gullosi encontró nuevas presas y las siguió en silencio. Yunin Villaje es un pequeño pueblo ubicado entre las tres fuerzas principales de la tierra de la tierra, la tierra del viento y la tierra del fuego, y llueve todo el año, de ahí el nombre. Debido a que está ubicado en el cruce de los tres países principales, a menudo se ha convertido en un campo de batalla para las grandes potencias y está devastado por guerras conservadoras. Sin embargo, debido a esto, sus ninjas han sido bautizados en el campo de batalla durante mucho tiempo y son muy poderosos. Dominan varias técnicas de escape de agua, se desarrolla la técnica de asesinato y, a menudo, otros países les confían la realización de misiones de asesinato, y son famosos en todo el mundo. Además, no hace mucho, había un hombre superfuerte en Yunin Villaje, Anzo, que era venerado como un semidios, y las tres generaciones de Okage Ape Flying Sanen Konoha Villaje en ese entonces, conmocionaron al mundo. Posteriormente, aunque el semidios Anzo cayó por alguna razón desconocida, también dejó un gran nombre en el mundo ninja. Hasta ahora, Yunin Villaje sigue siendo la fuerza más fuerte, excepto las cinco potencias principales, y nadie se atreve a provocarla. Los tres shinobi de Rein Ninja Villaje que Gulu Oxy seguía en secreto no parecían ser muy mayores, pero también eran dos o tres años mayores que Naruto Uzumaki y los demás, y su fuerza era mucho mayor. Ellos y también apuntaste a algunos recién llegados a Konoha Villaje. Gulu Oxy ya había desplegado su poderosamente divina para sondear los alrededores, y pronto encontró a los tres chicos parados en dirección a los tres con caras infantiles en sus rostros. Estos tres no son otros que los tres de los nueve recién llegados a Konoha Villaje, Shino la chica del petróleo, Tohoti no Zuka y Inata Inata. Los ninjas inferiores de estas tres aldeas Yunin simplemente buscan su propia muerte. Gulu Oxy hizo un puchero y dijo en su corazón. De los nueve recién llegados a Konoha Villaje, Gulu Oxy solo reconoce a tres. Inata Ninji, Sasuke Uchiha y Shino de Oilgel. Incluso si estas tres personas se ubican en todo el mundo ninja, definitivamente son las personas a la vanguardia del ninja inferior. Gulu Oxy incluso tuvo el presentimiento de que Shino probablemente era más fuerte que Ninji, Inata y Sasuke Uchiha. Gulu Oxy nunca ha peleado con Shino, la chica del petróleo, este es solo su sentimiento. La chica del petróleo Shino, más Inata Inata, quien heredó los ojos blancos más preciosos del clan Yuga, esta dama mayor de la familia del clan, incluso si no es comparable a Inata Ninji, su fuerza nunca será mucho peor. ¿Cómo pueden dos personas así caminar juntas? ¿Cómo pueden tener miedo de la provocación del enemigo? Es más, además de los dos, también está Inuzuka Tot con un cachorro acostado sobre su cabeza, quien definitivamente es una buena mano a cargo del reconocimiento y espionaje de inteligencia, y es posible que las tres personas en Yu Ninja Villaje no solo no tengan oportunidad de realizar un ataque furtivo, pero puede ser contradiseñado por los tres. Gulu Oxy observó en silencio y no hizo ningún movimiento, en este momento, elegir ver al tigre pelear desde el otro lado de la montaña y observar las habilidades y el ninjutsu de ambos lados de cerca fue más beneficioso para él. En general, todos están apuntando a la torre, por lo que es mejor para nosotros intentar colocar algunas trampas cerca de la torre. Dijo Inuzuka mientras movía la nariz incontrolablemente. Obviamente, ya sabía por el olor que alguien se acercaba sigilosamente. Habló así simplemente para paralizar los nervios del enemigo secreto, de modo que el enemigo pensó erróneamente que no los había encontrado. Bueno, Toh tiene razón. Inata susurró Inata. Su naturaleza es extremadamente tímida y su voz es tan pequeña como la llamada de un mosquito, y si no escuchas con atención y atención, no podrás escucharla con claridad. ¿Es este el descendiente de la generación de la familia Yuga? Gulu Oxy negó con la cabeza en secreto. Esta chica no dice qué tan fuerte es, esta personalidad por sí sola determina que nunca podrá convertirse en una persona realmente fuerte. La tenacidad, la tenacidad y la arrogancia de Inata Ninji, como un cisne blanco nacido noble, hicieron que todos quedarán impresionados. Mirando a esta Inata Inata, la brecha entre los dos normalmente no es grande. La familia Yuga está en problemas. Dijo Gulu Oxy sombríamente. ¿Y un grupo de diablillos, parados en un lugar tan visible, debemos descubrirlo? Dijo un shinobi de la aldea y un shinobi con cara burlona, desdeñosa. Parecen sentir nuestro aliento. Otro dijo. Sin embargo, no deberíamos haber descubierto exactamente dónde estamos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tu cara es tan fea? La tercera persona de repente volvió la cabeza hacia la primera y le preguntó con sorpresa. Yo y yo y el rostro del primero estaba lívido, y había un atisbo de horror cuando miraba de cerca. Su voz temblaba y parecía extremadamente asustado. ¿Qué es eso? Uno señaló la posición detrás de él y dijo sorprendido. Hubo un retorcimiento en la espalda del hombre, y una cosa viscosa más grande que un puño salió lentamente. La cosa yacía muerta sobre la espalda del hombre, chupando la sangre con fuerza. Saltar. 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 Y, en ese momento, innumerables cosas viscosas cayeron repentinamente del cielo, como si estuviera lloviendo, y las tres personas fueron aniquiladas cuando abordaron. Eso es, el corazón de Bulwok si era sobrecogedor, y sus pies inmediatamente ejercieron fuerza, pisando la serpiente ocho pasos hacia atrás y abandonaron el área como un rayo. Lo que cayó del cielo resultó ser exactamente igual a lo que yacía sobre la espalda de esa persona y chupaba sangre. Las sanguijuelas chupadoras de sangre de Konoha, siempre que sientan sudor y temperatura corporal, saltarán colectivamente sobre su presa, continuarán chupando sangre durante cinco minutos y definitivamente morirán. Sonó la fría voz de Shino, la chica del aceite. Abominable. Ah, los espeluznantes gritos resonaron en el bosque de la muerte, e inmediatamente hicieron que la ya espeluznante jungla fuera aún más aterradora y escalofriante. He resuelto un grupo. Shino sonrió fríamente. Es realmente fuerte. Gulosi estaba secretamente asustado. Ahora puede determinar que la chica del petróleo Shino tiene la capacidad de manipular insectos, y esas sanguijuelas chupadoras de sangre de ahora probablemente también sean emboscadas tendidas por él. Lástima de los tres Shinobi de Rai Ninja Villaje, que originalmente era ambicioso y quería confiar en sus antiguas calificaciones que habían participado en varios exámenes de Zonglin para atacar a los tres y apoderarse del pergamino de una sola vez, pero nunca pensó en encontrarse con algo así. Un personaje despiadado como Shino, la petrolera, y fue asesinado sin siquiera luchar de frente. Espero que tengan el pergamino del libro del cielo en sus manos. Inata susurró Inata. Dijo mientras entraba y caminaba en dirección a los tres. Inata, espera un minuto. En ese momento, la voz profunda de Inuzuka ya gritó, deteniendo a Inata Inata. ¿Qué pasa, diente? Inata preguntó Inata desconcertada. Aquellos que se esconden en la oscuridad, salgan. Inuzuka no respondió, sino que miró en la dirección donde estaba Gulosi y gritó. ¿Y el enemigo? Inata Inata no pudo evitar sonrojarse. Si no hubiera sido por el recordatorio de Inuzuka de que el enemigo lanzó un ataque furtivo mientras ella recogía el pergamino, habría sido menos feroz. Jeje, es realmente digno de la familia Inuzuka, puedo olerlo desde muy lejos. Gulosi saltó a un árbol grande y dijo condescendientemente. Eso es lo que me dijo Akamaru. Inuzuka acarició con la mano al cachorro que yacía sobre su cabeza y dijo con orgullo. Si no me equivoco, tú también deberías ser un ninja de nuestra aldea de Konoha, y su nombre es Lidok. ¿Qué haces siguiéndonos? ¿Quieres arrebatar nuestros pergaminos? La petrolera le preguntó a Asencia. Sí. Gulosi asintió. Sin embargo, prefiero luchar contra ustedes tres que arrebatarle el pergamino. Ustedes tres, algo interesante. Entonces, ¿ese es el enemigo? El aura que emanaba de la chica del petróleo chino se volvió aún más fría. Un aura asesina aterradora que invadió a casi todos los ninjas inferiores invadió, y esta aura asesina era superada sólo por Miailuro entre los ninjas inferiores que Guloxi había encontrado. Efectivamente, este es un hombre fuerte extremadamente aterrador pero bueno en tolerancia y discreto. Es realmente fuerte. Gulosi asintió y dijo con admiración. El enemigo no es un gran enemigo, pero tengo muchas ganas de luchar contra ustedes tres. Ustedes son todos extraordinarios. MMM. Tu visión no es mala y sabes que no somos comunes y corrientes. Inuzuka sonrió con orgullo y dijo. Te aconsejo que es mejor no desafiarnos. De lo contrario, te haré saber qué es el arrepentimiento. Guau. En ese momento, Akamaru, que yacía sobre su cabeza, también gritó y vitoreó. ¡Eh! Gulosi sonrió y dijo. Ojalá tuvieras la habilidad. Cepillar. Mientras hablaba, se ejerció una fuerza repentina bajo sus pies, y toda la persona era como un guepardo que había estado inactivo durante mucho tiempo, cambiando instantáneamente del silencio extremo al movimiento extremo, corriendo ferozmente hacia Inuzuka Toet. Un puño de hierro apuntó directamente al rostro de Inuzuka, extremadamente rápido, como una ráfaga de viento y un relámpago, increíblemente rápido. Todo esto sucedió en un instante, fue demasiado rápido, incluso si Inuzuka ya siempre había estado en guardia contra el posible ataque de Gulosi en cualquier momento, y estaba completamente preparado, nunca esperó que Gulosi fuera tan rápido, casi instantáneamente frente a él. No hubo tiempo para defender. ¡Ups! La expresión de Inuzuka cambió drásticamente. Sabía que había subestimado al enemigo y no podía evitar este ataque de la otra parte de ninguna manera. Pero, a pesar de esto, no se quedará quieto y dejará que la otra parte masacre. Giró su cuerpo hacia la derecha con todas sus fuerzas, listo para atrapar con fuerza el golpe de Gulosi con su hombro izquierdo antes de contraatacar. Diente, ten cuidado, el poder de su puño es inimaginable. Shino, la chica del aceite, que siempre había sido fría, no pudo evitar exclamar y gritar una advertencia. Su rostro estaba lleno de sorpresa, mirando a Gulosi, incapaz de creer que la fuerza de la otra parte fuera tan fuerte. Sin dejar nada más a un lado, solo confiar en esta habilidad física es suficiente para clasificarse entre los Shiarren más poderosos. ¡Uf! El viento de palma silbó, qué rápido era Gulosi, y en un instante le disparó a la cara de Inuzuka ya. Un fuerte viento de palma entró y cuando Inuzuka todavía estaba a decenas de centímetros de distancia, sacudió el cabello de Inuzuka hacia atrás. Se puede ver en esto que la fuerza del golpe de Gulosi es asombrosa. ¡Ups! El poder de su puño es tan grande que una vez que lo golpeé, definitivamente me romperé los huesos y perderé por completo mi efectividad en el combate. Inuzuka estaba sorprendido. ¿Pueden las habilidades físicas ser tan poderosas? Pensó para sí mismo. La persona frente a él subirtió los estereotipos que se había formado durante los últimos diez años. Quizás, sin depender del ninjutsu y la ilusión, alguien pueda llegar al mejor de los ninjas. Diente, retrocede. En ese momento, la suave voz de Inata llegó desde atrás. Inmediatamente después, una palma brillante, blanca como la nieve, se estiró y se encontró con el golpe dominante de Guluxi. Estallido. Con un fuerte golpe, el puño de Gulosi tocó la palma de Inata, y esta fue la primera colisión frontal entre el puño de acero del yang más alto a rígido y el puño suave del yin más alto a suave. En este golpe, Gulosi usó el 60% de su fuerza, originalmente queriendo hacer que Inuzuka perdiera su efectividad en el combate de un solo golpe, y luego luchar contra la extremadamente poderosa petrolera chino. En cuanto a Inata Inata, que estaba junto a él, no le prestó atención en absoluto. Sin embargo, lo que Gulosi no esperaba era que esta chica que parecía tímida y tímida por fuera hiciera un buen trabajo, y ella, que heredó el linaje de la familia Yuga, en realidad bloqueó su puño abruptamente y rescató a Inuzuka ya. ¿El puño suave de Inata? Efectivamente, es bueno y el nombre es bien merecido. Gulosi miró a Inata Inata de arriba abajo y dijo con aprobación. El golpe que acababa de recibir fue extremadamente poderoso, sin mencionar la baja paciencia, incluso el grado ordinario de paciencia media no pudo soportarlo. Sin embargo, su puño se estrelló contra la palma de Inata como si golpeara un montón de algodón, y no hubo ningún punto de fuerza, lo que lo hizo muy interesado en el suave puño de Inata. La familia de Inata, con ojos blancos y fama de puño suave, no es un nombre vanidoso. Inata Inata no habló, porque aunque acababa de recibir el golpe de Gulosi, también sintió una fuerza pesada como una montaña presionando a través de su palma, haciéndola rodar de ira y sangre, y no pudo evitar sonrojarse. Y sus pies estaban aún más inestables y dio cinco pasos seguidos hacia atrás. El cuerpo se balanceó, casi a punto de caer. Inata, ¿cómo estás? Inuzuka estaba extremadamente agradecido con Inata por escapar del desastre, y ahora, al ver la apariencia de Inata, inmediatamente corrió y la ayudó. Estoy bien. Inata Inata hizo todo lo posible por reprimir la sangre que corría por su cuerpo, su rostro enrojecido volvió gradualmente a la normalidad y susurró. Sí, Shino, debes tener cuidado, él y fuerte, muy fuerte, incluso más aterrador que ese hermano mío. ¿Qué? Tanto Shino como Inuzuka parecieron sorprendidos y miraron a Gulosi con incredulidad. Inata Ninghi, de la familia Yuga, aunque no heredó el linaje más auténtico de la familia Yuga, pero era talentoso, tenía altas calificaciones y era aterrador, y dominó los ojos blancos y los puños suaves de la familia Yuga cuando era joven. Edad, y su fuerza era fuerte, y ganó el primer lugar con ventaja absoluta el año pasado. Es el favorito de muchos peces gordos de alto nivel y cree que se convertirá en un gran jugador en el futuro. Incluso hay rumores de que la tercera generación de Okage Ape Inata visitó una vez a Inata Yashi, el patriarca del clan Yuga específicamente para Inata Ninghi, y le rogó que regresara al clan Inata. Aunque Inata Yashi finalmente rechazó la solicitud de Sarutobi y Inata, fue suficiente para demostrar la actitud del alto nivel de Konoha hacia Inata Ninghi. Y Lilok es el compañero de equipo de Inata Ninghi, y sus calificaciones y fama son mucho menores que las de Inata Ninghi. Se dice que esta persona es extremadamente pobre en talento y no puede practicar ninjutsu ni ilusión, solo puede practicar artes físicas. Por lo tanto, todos se concentraron en Inata Ninghi e ignoraron a Lilok en el mismo grupo. Pero ahora, Inata, que es la descendiente más ortodoxa del clan Yuga, dice que Lilok es más fuerte que su hermano Inata Ninghi, ¿cómo no sorprenderse? Una persona con una fuerza tan fuerte, pero que se ha estado conteniendo, esperando hasta que estalle el examen de Zongnin, ¿qué quiere hacer? ¿Fue un éxito de taquilla? ¿Terminaste con la pequeña charla? En este momento, dijo Gulok si a la ligera. ¿No te da vergüenza que ustedes dos también sean hombres, pero se esconden detrás de una mujer y aceptan el refugio de una mujer? MMM. Te encontraré. Dijo la petrolera con calma. Dio un paso hacia Gulok si, y un poderoso impulso lo impregnó y el aura asesina fue asombrosa. Shino, déjame ir. Inuzuka era más fogoso, y uno saltó más allá de Shino, la chica del aceite, y corrió hacia Gulok si. Si te permiten atacar primero, me temo que se convertirá en un montón de huesos blancos y ni siquiera tendré la oportunidad de vengarme. Tengo que decir que las habilidades físicas de Inuzuka son muy buenas, y él llegó primero, y en un instante pasó a la chica del aceite Shino, y toda la persona era como una bestia feroz, corriendo hacia Guloksi. Si, Inuzuka en este momento es como una bestia. Para ser precisos, es como un perro feroz que es incontables veces más cruel que los perros comunes y exuda un aura extremadamente incómoda por todo su cuerpo. Es como un hombre. Una luz brilló en los ojos de Guloksi. Solo por la serie de acciones de ahora, podía juzgar que la fuerza de Inuzuka ya era incluso mayor que la de Inata. Este viaje no lo hizo en vano. Auge. Inuzuka se acercó a Guloksi en un abrir y cerrar de ojos, levantó la mano y la golpeó. Su fuerza es genial, al menos varias veces más fuerte que la fuerza de Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y otros. Bueno para ir. Guloksi estaba encantado. No lo esquivó y también lo recibió con un puñetazo. Esta vez, solo ejerció el 50% de su poder. Estallido. Con un fuerte golpe, los puños de Guloksi e Inuzuka se estrellaron. Ambos se sorprendieron y cada uno retrocedió dos pasos. No, porque su fuerza es mucho más débil de repente. Los fríos ojos de Shino, la chica del aceite, observaron cuidadosamente a través de las gafas de sol, analizaron cuidadosamente, y cuando vio el final de la pelea entre los dos, un par de cejas inmediatamente se arrugaron. Cuando Guloksi hizo el primer movimiento antes, inmediatamente se sorprendió y se sintió espeluznante. Porque el poder de Guloksi es demasiado grande, mucho más allá del nivel que Shia Shinobi puede alcanzar. Quizás, después de buscar entre todos los Shinobi, solo Imata Ninghi, que domina el boxeo blando, puede ser restringida con el método de superar la rigidez con suavidad. Además, me temo que solo el uso de ninjutsu o artes secretas familiares puede resistir. Ese tipo de físico fuerte, así como fuerza dominante, no es como un ninja inferior en absoluto, sino un ninja de élite que se especializa en habilidades físicas. No, debería ser Shangning. Monstruo. Esta es la primera evaluación de Guloksi por parte de la petrolera Shino. Para ser un maníaco físico, Shino, la chica del petróleo, cree que es simplemente incomparable excepto por el uso de ninjutsu. Y la fuerza de Inuzuka también son las habilidades físicas, si pelea, definitivamente perderá, por eso fue el primero en levantarse y luchar contra Guloshi. Sin embargo, lo que no esperaba era que Inuzuka se moviera demasiado rápido e intercambiara manos con Guloshi antes de que pudiera reaccionar. Sin embargo, lo que le preocupaba a Shino no sucedió, y el resultado de la pelea a puñetazos entre las dos personas se dividió en partes iguales, lo cual fue realmente inesperado. ¿Qué está pasando aquí? La chica del aceite Zinai está tranquila y calmada, busca la raíz de todo, sin mencionar que se enfrenta a un enemigo fuerte como Guloksi, es naturalmente cautelosa. No dijo nada para recordarle a Inuzuka ya, pero observó en secreto y al mismo tiempo usó la capacidad de transmisión familiar para desplegarse, listo para atacar en cualquier momento. Vinieron a tomar el examen Chhnimi, naturalmente, tenían un solo propósito, aprobar el examen sin problemas. Aunque Shino, la chica del petróleo, tiene muchas ganas de tener un duelo justo con Guloshi, bajo la presión del examen, solo puede hacerlo. Incluso decidió que si la situación era desfavorable, uniría fuerzas con Inuzuka y Inata Inata. No eres tan fuerte como pensaba. El propio Inuzuka estaba un poco sorprendido, pero no esperaba poder pelear con Guloshi hasta empatar. Se rió a carcajadas y dijo, Inata, mira cómo lo derribé al suelo, solo usa sus mejores habilidades físicas. Mientras hablaba, se arrojó una vez más hacia Guloshi. Sus movimientos son ágiles, su ofensiva es feroz y sus logros físicos no son débiles. Sin embargo, no importa cuán poderosas sean las habilidades físicas de Inuzuka, ¿cómo se puede comparar con Guloshi, que se especializa en habilidades físicas? Ante el ataque de Inuzuka, Guloshi parecía indiferente, se resistió casualmente y estaba extremadamente relajado. ¿Este tipo y podría ser que quería expulsar a la escuela más fuerte de Inuzuka? La chica del petróleo Shino lo miró por un momento, su corazón tembló violentamente y se sorprendió. ¿Este Lilo que tiene tanta confianza en su fuerza? Una vez que la escuela más fuerte de Inuzuka fue expulsada, incluso él quedó aterrorizado. ¿Podría ser que Lilo que realmente quisiera usar habilidades físicas simples para sacudir la técnica secreta de la familia Inuzuka? Abominable. Atrévete a subestimarme. En ese momento, Inuzuka ya, que no había podido atacar durante mucho tiempo, finalmente sintió que algo andaba mal y rugió enojado. Diente, no lo hagas. Shino, la chica del aceite, recordó en voz alta. Sin embargo, en este momento, Inuzuka ya ya se había dejado llevar por la ira, ¿cómo podía escuchar a Shino, la chica del petróleo? Oculto. Técnica de cuatro patas. Él rugió fuertemente. Un poderoso chakra brotó del cuerpo de Inuzuka y se extendió a sus extremidades. En ese momento, sucedió algo extraño. Sus manos y pies en realidad se agrandaron a una velocidad visible a simple vista y luego dieron a luz a una melena parecida a una bestia. Maricón. Maricón. Los dos pies de Inuzuka se hincharon a través de sus zapatos, revelando dos patas parecidas a las de un perro. Sus dos pies eran dos veces más gruesos que las patas de un perro normal, y las uñas en la parte delantera de sus patas eran inusualmente afiladas, como cuchillos afilados, y brillaban con una luz fría. Y sus dos manos también adquirieron la apariencia de la pata de un perro. ¿Es esta la habilidad del clan Inuzuka? Los ojos de Guluxi brillaron de emoción y dijeron en voz alta. Vamos, déjame ver el poder de las artes ocultas del clan Inuzuka. En este momento, no pudo evitar recordar su experiencia de luchar en el bosque de Warcraft en su vida anterior. En ese momento, aunque era muy débil y a menudo peligroso frente a Warcraft, ahora lo extraña muchísimo. Rugido. Inuzuka dejó escapar un rugido bestial de su boca. En este momento, aunque todavía tiene cuerpo y apariencia humanos, su temperamento no es muy diferente al de una bestia, y se le puede llamar una bestia feroz humanoide. Su mirada era fría y cruel, y su aura no era diferente a la de una bestia. Obviamente, aunque las habilidades del clan Inuzuka pueden mejorar enormemente su efectividad en el combate, también tienen un cierto impacto en la cordura del propio lanzador de hechizos. Silbido. De repente, Inuzuka ya ejerció fuerza bajo sus pies y toda la persona voló hacia Guluxi como un arco y una flecha sin cuerda. Tan rápido. Guluxi sintió frío en el corazón. Después de que Inuzuka realizó la técnica secreta, la velocidad de toda la persona fue más del doble que antes. Morir. Gritó Inuzuka. Giró bruscamente en el aire y su gruesa pierna derecha era como un cuchillo largo con un borde incomparablemente afilado, brillando con una luz fría y cortando ferozmente hacia el abdomen de Guluxi. Los ojos de Guluxi brillaron, extendió la mano y recogió una rama del grosor de un brazo del costado y la bombeó violentamente hacia la pierna derecha de Inuzuka. Auge. Con un fuerte golpe, la rama del grosor de un brazo se rompió. La pierna derecha de Inuzuka, por otro lado, no resultó herida de ninguna manera, y una imagen residual fue cortada y continuó barriendo hacia el pecho y el abdomen de Guluxi. En ese momento, Inuzuka ya era simplemente como una bestia, y el poder de su carne era extremadamente fuerte, barriendo todos los obstáculos. Esa rama del grosor de un brazo era tan frágil como un cristal frente a él y se rompió en un instante. Nada mal. Guluxi no tenía miedo, pero sus ojos brillaban de emoción. Rugió y la fuerza bajo sus pies aumentó, dejando una imagen residual en su lugar, estallando con una montaña y un mar de impulso, y saludó a Inuzuka ya. Él es un artista marcial, y en su vida anterior fue un dios marcial, y lo más importante para un artista marcial es el impulso, estar orgulloso del mundo y tragar montañas y ríos. Luchar duro contra los fuertes, con los fuertes contra los fuertes, es el estilo del guerrero. No es ninguna fantasía, es directamente un duelo entre fuerza e impulso. Auge. Con un fuerte golpe, el puño de Guluxi y el pie de Inuzuka chocaron violentamente. ¡Puaj! Inuzuka dejó escapar un grito, solo sintió un dolor agudo en la palma de su pie, y una fuerza aterradora e irresistible surgió con locura, y en realidad quería destruir su pierna de un solo golpe. No se atrevió a aflojarse e inmediatamente ejerció fuerza bajo sus pies, y con la fuerza aterradora de la explosión de Guluxi, todo el cuerpo de la persona voló oblicuamente hacia atrás. De esta forma descargó la mayor parte de sus fuerzas y evitó que el trágico final de su pierna derecha quedara destrozado. Sin embargo, a pesar de ello, su final también es muy triste. Todo su cuerpo voló hacia atrás, perdió el control de dirección y se estrelló directamente contra un árbol de más de medio metro de espesor. Debido al gran poder, en realidad rompió este árbol por la mitad. Poder terrible, habilidades físicas terribles, Guluxi terrible. Es terrible. El cuerpo de Shino, la chica del aceite, no pudo evitar temblar. Antes de esto, sabía que Guluxi era muy fuerte, pero todavía tenía la confianza para pelear con la otra parte, pero la escena de ahora lo dejó completamente helado. Inuzuka ya, quien ha realizado la técnica del secreto familiar, definitivamente no es mucho más débil que él. Sin embargo, Inuzuka ya en tal estado fue derrotado por el golpe de Guluxi, ¿qué fuerza tan aterradora? Podría ser que esta persona fuera en realidad la persona más fuerte en tomar el examen Zongnen esta vez. Shino, la chica del petróleo, sintió algo repentino en su corazón. Sí, estás bien. Inata Inata corrió apresuradamente para ayudar a Inuzuka a levantarse y preguntó con preocupación. Vete, todavía no he perdido. La conciencia de Inuzuka ya ya estaba un poco borrosa en este momento, y tiró bruscamente a Inata Inata y corrió hacia Guluxi nuevamente. El arte secreto de la familia Inuzuka no es más que eso. Dijo Guluxi a la ligera. Sus ojos brillaban salvajemente, su cabello negro estaba suelto y avanzó a grandes zancadas. Cada paso se da con un impulso aterrador que hace palpitar el corazón de las personas. Rugido. Gritó Inuzuka, sus instintos de lucha seguían ahí aunque su conciencia estaba casi borrosa, y atacó con dos hileras de clavos afilados en sus indestructibles pies, tratando de usar esto para contrarrestar al poderoso Guluxi. ¿Pero qué experiencia tiene Guluxi en la lucha? En un abrir y cerrar de ojos, pudo ver claramente los movimientos de Inuzuka. Sus puños seguían chocando con las piernas de Inuzuka, pero nunca tocaron las hileras de clavos afilados. Pronto, Inuzuka estaba gritando de ira. Tiene un arma indestructible, pero nunca ha sido útil, ¿cómo no estar enojado? Tú pierdes. Después de otros cinco movimientos, Guluxi agarró una de las piernas de Inuzuka y dijo con calma. Tú y el rostro de Inuzuka cambió drásticamente. Guluxi no le dio a Inuzuka la oportunidad de hablar en absoluto, y agarró la pierna de Inuzuka como un espantepájaros, sacudiéndolo violentamente. Hacer clic. Con un sonido nítido, el cuerpo de Inuzuka se usó como arma y Guluxi lo usó para aplastar un pequeño árbol del grosor de un brazo. Hacer clic. Con otro sonido nítido, el segundo árbol pequeño, tan grueso como la boca de un cuenco, fue aplastado nuevamente. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Y Guluxi parecía haberse vuelto loco, por lo que bailó salvajemente en el bosque con sus dientes de Inuzuka, golpeando de un lado a otro. En el continuo sonido de clic, hay árboles que se hacen añicos constantemente. Es una imagen salvaje. Tanto Shino como Hinata y Hinata quedaron atónitos y no podían creer lo que veían. En este momento, sintieron que Guluxi se parecía más a una bestia que a Inuzuka Toot, una bestia humanoide. Es tan violento y violento. ¡Puaj! Y Inuzuka siguió luchando y gritando. Aunque su cuerpo ha sido fortalecido por técnicas secretas familiares, después de todo, es un cuerpo de carne y hueso, ¿cómo puede enfrentarse cara a cara con tantos árboles grandes? Después de aplastar cinco o seis árboles seguidos, una gran cantidad de sangre brotó de su frente, lo cual era espantoso y aterrador. Lo dejó ir. Shino reaccionó en ese momento y le gritó a Guluxi. ¡Ojos blancos! Hinata y Hinata abrió los ojos por primera vez y corrió hacia Guluxi. Para salvar a su compañera, no ha dudado en sacar su última carta oculta y golpear con los ojos blancos más preciados y los puños suaves de la familia Yuga. Efectivamente, el puño suave de la familia Yuga sólo puede ejercer su máximo poder cuando se combina con los ojos blancos. Guluxi sintió un fuerte viento de palma que venía hacia su chaleco e inmediatamente supo que era Hinata Hinata quien había atacado. Guluxi movió los dientes de Inuzuka en su mano hacia atrás para luchar contra Hinata Hinata. Los hermosos ojos grandes de Hinata brillaron, su mano cambió de movimiento y le dio una ligera palmada en el hombro a Inuzuka. ¡Auge! Inmediatamente, Guluxi sintió una fuerza fuerte que atravesaba a Inuzuka Toot, y en realidad iba directamente a un agujero vital en su pecho. ¿Esto es y pasar el fuego del próximo salario? Guluxi se sorprendió. No esperaba que el puño suave con ojos blancos de la familia Yuga fuera tan poderoso, e incluso se pudiera mostrar un arte marcial de tan alto nivel. Guluxi sabía que ya no podía retener a Inuzuka, de lo contrario, el movimiento de Hinata definitivamente no sería cómodo. Sin embargo, antes de soltar a Inuzuka, lo estrelló contra el suelo, haciéndolo tener el contacto más íntimo con el suelo duro. ¡Auge! En ese momento, Guluxi escuchó un sonido espeluznante detrás de él. No se atrevió a aflojar y, con una fuerza feroz bajo sus pies, toda la persona salió volando como un gran pájaro. Voló hacia un gran árbol para estabilizar su figura y mirar hacia abajo, e inmediatamente sintió un hormigueo en el cuero cabelludo y su cabello frío se erizó. Vi que en algún momento aparecieron en el suelo innumerables insectos densamente poblados, y su número era demasiado, como un río, amontonando cada rincón del suelo. Errores, insectos interminables y densamente poblados. En este momento, el suelo se ha convertido en un mar de insectos. La cantidad de estos insectos es demasiado, reunidos, y se arrastran como capas de ondas negras, lo cual es espeluznante. Y, aún más sorprendente, esos insectos parecían tener sabiduría, y aunque estaban densamente poblados en casi todos los rincones, sólo abandonaron el lugar donde los tres de Shino la chica del petróleo, Imata Imata e Inuzuka ya se quedaron quietos. Este tipo y qué cosa tan supurante. Gulosis mostró condescendiente, frunció el ceño y miró a Shino, la chica del petróleo, con ojos sorprendidos. Se sorprendió al descubrir que esos insectos en realidad salieron del cuerpo de la petrolera Shino. En tal escena, incluso Bulwoxi, que tiene más de mil años de experiencia en su vida anterior, no puede evitar luchar en una guerra fría. Obviamente, para ganarse la aprobación de los insectos, esta persona no dudó en criar los insectos en su cuerpo y usarlo como nido. Esta es una persona extremadamente peligrosa. Sí, ¿estás bien? Imata preguntó Imata en voz alta mientras agarraba el brazo de Inuzuka, sacudiéndolo fuerte y sacudiéndolo continuamente. Estoy bien. Llegó la débil voz de Inuzuka. Sin embargo, si continúas agitándolo así, puede que no sea así. Sí lo siento. Imata Imata no pudo evitar sonrojarse cuando escuchó esto, y rápidamente soltó la mano que sostenía a Inuzuka ya y susurró. Gracias por salvarme hace un momento. Inuzuka gimió, se incorporó lentamente del suelo y dijo con dificultad. Justo ahora, Bulwoxi agarró su cuerpo como una barra de hierro y lo aplastó y cortó, lo que le provocó una lesión grave, y ahora ha perdido por completo su efectividad en el combate. Sí, ¿dónde está Kamaru? ¿Cómo no peleo contigo? Imata Imata miró el diente marcado de Inuzuka, de repente pensó en algo y preguntó. SHH, el rostro lleno de cicatrices de Inuzuka de repente mostró una extraña sonrisa. Soy Akamaru. ¿Eh? Imata Imata estaba desconcertada. Sin embargo, ella no fue demasiado estúpida e inmediatamente se tapó la boca. ¿Qué pasa contigo? Oculto. Susurró Inuzuka. Esa persona es tan fuerte que me temo que ni siquiera Shino es un oponente. Mi cuerpo está al acecho en las sombras, y si él muestra un defecto en la batalla con Shino, atacaré de inmediato. Inata Imata parpadeó y no habló. Aunque es gentil, ingenua y amable, después de todo, proviene de una familia adinerada de Inata, ha recibido mucho entrenamiento ninja y sabe que si no derrota al enemigo, será eliminado y perderá sus calificaciones para el combate. Examen. Eres fuerte. La voz de Shino, la chica del petróleo, era fría, como si viniera de una bodega de hielo. Sus ojos miraron a Gulosi a través de sus gafas de sol sin parpadear y dijeron. Para mostrarte respeto, lucharé con todas mis fuerzas, ya sea que viva o muera. ¿Importa si vives o mueres? Jaja. Gulosi sonrió y dijo. Todos somos ninjas de Konohabillaje y no nos odiamos profundamente, así que ¿por qué luchar hasta la muerte? Tuishi no quedó atónito por un momento. Obviamente, no esperaba que Gulosi dijera tal cosa en tales circunstancias. Desde el principio, dije que mi propósito no era apoderarse de los pergaminos en tus manos, sino simplemente luchar contra ti. Dijo Gulosi. Ahora que he logrado mi propósito, ¿por qué luchar contigo hasta la muerte? ¿Humillaste a mi compañero, quieres irte sin pagar ningún precio? La ira surgió en su pecho y abdomen, y le gritó a Gulosi. Zumbido y al mismo tiempo, un gran insecto volador salió volando del cuerpo de la chica del aceite chino, como una capa de niebla gris, hacia Gulosi. Lucharé contigo, pero no ahora. La figura de Gulosi brilló rápidamente y apareció a decenas de metros de distancia en un instante. Inata Inata, tienes mucho potencial, pero en comparación con tu hermano mayor Inata Ninji, es demasiado débil y simplemente vulnerable. Como descendiente de la familia Yuga, tu futuro viaje será extremadamente difícil, espero que te cuides y trabajes duro. Y tú, Inuzuka ya, no creas que el cuerpo puede esconderse de mí escondiéndose y dejando que un perro pelee conmigo. Hasta la próxima, si tu cuerpo aún no se atreve a pelear, no mostraré misericordia a mis subordinados. La voz de Gulosi llegó desde lejos, pero su figura rápidamente brilló y desapareció sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos. Resulta que hace tiempo que lo ha notado. Inuzuka saltó desde detrás de un gran árbol y dijo con una sonrisa irónica en su rostro. Originalmente pensó que lo que había hecho fue perfecto, pero no pensó que la otra parte ya lo había notado, pero era demasiado vago para hurgar. Eli quizás realmente más fuerte que mi hermano Inata Ninji. Inata Inatas mordió el labio y dijo. Lo que Gulosi acaba de decir fue como una piedra arrojada sobre un lago en calma, provocando ondas interminables. Ella es descendiente del clan y Uga y Inata Ninji es descendiente de la familia dividida. Durante mucho tiempo, los descendientes del clan fueron mucho más fuertes que los descendientes de la familia dividida, pero la fuerza de Inata Ninji estaba muy por encima de ella, lo que ejerció una gran presión sobre ella. Aunque a ella misma no le importan mucho estas cosas, después de todo, ella representa a la familia de la secta Yuga, ¿cómo puede caer en la reputación de la familia de la secta? Él es fuerte, pero en este momento no puede hacer nada con respecto a mis habilidades. Shino guardó silencio durante un largo rato antes de decir lentamente. Él no podía lidiar con mis errores, así que no peleó conmigo e inmediatamente abandonó la pelea. Esta persona está muy interesada en juzgar y analizar la situación en el campo de batalla, y es un tipo extremadamente poderoso cuando hace las cosas rápidamente. Shino, ¿tampoco estás seguro de derrotarlo? Preguntó Inuzuka sorprendido. Por la fuerza de la chica del petróleo Shino, él lo sabe claramente, y definitivamente es comparable al Zongnen ordinario. No digas que soy yo, me temo que entre las personas que tomaron el examen esta vez, nadie se atreve a alardear de que Aikou seguramente lo vencerá. Dijo Shino. Está bien, todos se han ido, nosotros también deberíamos mudarnos. Me temo que la batalla de ahora ha atraído la atención de algunas personas. Tenemos que salir de aquí inmediatamente. Akamaru. Inuzuka sacó una pastilla roja de la bolsa detrás de su trasero y la tiró. Akamaru volvió a tener la apariencia de su perro, cubierto de heridas escamosas. Abrió la boca para tragar la pastilla, luego saltó encima de la cabeza de Inuzuka, entrecerró los ojos y se durmió. Silbido. 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 Los tres, Shino la chica del petróleo, Yaya Inuzuka y Hinata Inata caminaron rápidamente por el bosque y se fueron de aquí. Poco después de que se fueron, llegaron tres personas con un aura asesina asombrosa por todo el cuerpo. Abominable. Un paso tarde. Dijo un hombre barbudo con odio. Chase, aún no deben haber ido muy lejos. Aprovecha que acaban de tener una gran batalla y su energía física no está al máximo, mátalos y hazte con el pergamino. Sí. Sí. Y oye, de hecho me puse al día, no soy un poco atrevido. Gulboxy, que se movía rápidamente, de repente frunció el ceño y se dijo a sí mismo. No, no son ellos tres. Una sonrisa cruel apareció en la comisura de su boca y se escondió silenciosamente entre las densas ramas y hojas de un gran árbol, esperando en silencio la llegada del enemigo. Silbido. 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 Tres figuras se apresuraron rápidamente. Sus habilidades físicas no son malas, saltan y caminan de puntillas sobre los troncos de los árboles, como simios sensibles. Viajaron extremadamente rápido y en un instante llegaron a las cercanías del gran árbol donde se escondía Gulgo. Detener. De repente, un hombre a la cabeza saludó y gritó. ¿Qué ocurre? La única mujer ninja entre las tres preguntó con incredulidad. Las huellas que dejó desaparecieron aquí. Dijo el hombre con voz profunda. Ten cuidado, sospecho que está en una emboscada aquí. Thunder Piton, ¿eres demasiado cuidadoso? Dijo otro hombre con voz desdeñosa. Él es sólo una persona, y acaba de vivir una gran batalla, agotado física y mentalmente, no creo que se atreva a quedarse sólo para atacarnos. Por extraño que parezca. Dijo el hombre a la cabeza con frialdad. En resumen, las huellas que dejó están aquí. Si no me equivoco, se escondió en un árbol cercano. ¿Qué visión tan aguda, realmente digna de ser un anciano que ha tomado muchos exámenes de Zongnin? Gulosi en la oscuridad asintió en secreto cuando lo escuchó. En un sentido general, las personas que han tenido una o más experiencias en el examen Zongnin tienen mucha mejor fuerza y experiencia que los recién llegados, y es difícil tratar con ellos. Esta es la razón principal por la que la mayoría de la gente se dirige a los nueve recién llegados a Conoavillaje. En mi opinión, debe haber sentido que alguien lo estaba siguiendo y borró deliberadamente las huellas que dejó. Dijo el otro hombre con desdén. Si no lo crees, te lo demostraré de inmediato. Dicho esto, ejerció fuerza bajo sus pies y saltó hacia el lugar donde estaba Gulosi. Ten cuidado. La mujer ninja recordó en voz alta. Sin embargo, el hombre insistió en seguir su propio camino y no pudo escuchar nada. Su compañero de equipo Leipito nunca le ha convencido y lo presiona en todas partes y en todo momento, lo que lo hace extremadamente infeliz. Esta vez debe demostrar con hechos que su juicio es correcto. Cepillar. De repente, justo cuando su pie derecho estaba a punto de tocar el tronco del árbol, una sombra negra atravesó las densas ramas y hojas, y un palo de madera tan grueso como el brazo de un bebé y de aproximadamente medio metro de largo fue violentamente bombeado hacia su cabeza. ¡Puaj! Gritó horrorizado, con los ojos llenos de arrepentimiento y desgana. Sin embargo, en ese momento ya era demasiado tarde, el palo de madera llegó demasiado rápido, como una tormenta de relámpagos, no había forma de esquivarlo, y sólo podía verlo acercarse cada vez más. Estallido. La sangre brilla. El palo de madera se estrelló contra su cabeza y la sangre salpicó. Gritó fuerte y toda la persona perdió el equilibrio y cayó al suelo. ¡Maricón! ¡Maricón! Gunwoksi fue despiadado, sabía que el palo de ahora no mataría al hombre. Sintió dos cuna y afilados de la bolsa alrededor de su cintura y rápidamente los arrojó. Uno golpeó el pecho del hombre, mientras que el otro se atascó en la garganta. En este punto, el hombre perdió completamente la vida. ¡Puaj! La ninja gritó fuerte, su rostro se volvió terroso. Esa persona es su compañera más cercana, vivió con ella en una misión durante más de tres años, y ahora lo matan vivo frente a sus ojos, ¿cómo no sorprenderse? Abominable. El hombre a la cabeza cambió su expresión y lo regañó ferozmente. Aunque él y la persona no están en armonía, después de todo son socios en el mismo grupo y todavía hay sentimientos. Es más, con una persona menos en este examen, no hay ninguna posibilidad de aprobar el examen. Es decir, en el momento en que la persona murió, su grupo ya había perdido la calificación para el examen, y el examen falló. Si quieres matarme y apoderarte del pergamino, debes estar preparado para que te maten. Gulbok se arrojó al suelo el palo de madera que goteaba de su mano y dijo con frialdad. Voy a matarte. El hombre a la cabeza rugió locamente. En ese momento, su rostro era horrible, como un demonio saliendo del infierno, y le tenía mucho miedo a la gente. Solo tú. Dijo Gulbok si con calma. Originalmente tenía la intención de usar este truco como una herramienta asesina en la batalla en solitario del tercer examen. Sin embargo, ahora que me eliminaron, déjate probarlo. Gritó el hombre. Metió la mano en su bolso detrás de su trasero y agarró un puñado de arena dorada. Se elevó con fuerza hacia el cielo y luego rápidamente selló sus manos. Ninfa. Arte oculto. Arenas seguidas. El grito. En un instante, el área quedó oscura, el viento era feroz y la arena dorada en el cielo floreció con un brillo deslumbrante. Esas arenas se condensaron gradualmente en el cielo, convirtiéndose en esferas del tamaño de pelotas de fútbol. Bajo el control de ese hombre chakra, estas esferas rápidamente atravesaron el vacío y se estrellaron contra Guloshi. Desde lejos, parece un pequeño meteorito y el impulso es asombroso. ¿Es esto ninjutsu? Efectivamente, hay algunas puertas. Los ojos de Guloshi brillaron y se dijo a sí mismo. Sus pies dieron un paso adelante, cambiando sin dirección, parpadeando de izquierda de derecha, parpadeando hacia adelante y hacia atrás, y de hecho esquivó el pasado en un momento insoportable. Dios se mueve de diversas maneras, uno de los juegos de pies más misteriosos que circulaban en el mundo de las artes marciales en aquel entonces, misterioso. ¿Qué? Esto, ¿cómo es posible? Los ojos del hombre se abrieron y miró a Linfen mortalmente, con el rostro lleno de conmoción e incredulidad. Había más de diez esferoides condensados por esas arenas doradas, todos los cuales estaban controlados con precisión por el conchacra, y no podía haber callejones sin salida. Sin embargo, sus oponentes los esquivaron a todos sin excepción, lo cual simplemente estaba más allá de su alcance. ¿Es un fantasma? La ninja ya estaba atónita y se quedó estupefacta, como petrificada. Querían aprovechar el hecho de que su fuerza había caído al punto más bajo después de la gran batalla del otro lado y mataron gente para apoderarse del pergamino, pero nunca quisieron encontrarse con un monstruo terrible que estaba a punto de enfrentar la destrucción total. ¿Todos son autoinfligidos y quién tiene la culpa? Cepillar. Como un fantasma, Gulosi pasó junto al hombre y le dio una palmada en el pecho. El hombre gritó fuerte, su mano tocó su pecho y salió volando boca abajo. Pitón del trueno. La mujer ninja se despertó como un sueño y rápidamente corrió para atrapar la pitón del trueno. Egemi, Egemi. Sin embargo, lo que asustó a la ninja fue que la pitón del trueno seguía tosiendo, y la sangre que tosía se mezclaba con un corazón roto. Con esa palma hace un momento, Guluxi ya había destrozado todos sus órganos internos. Para la gente de Konoha Villaje, Gulosi mostró misericordia en todas partes. Pero cuando se enfrenta a los ninjas de las aldeas exteriores, Gulosi es frío y despiadado, dispara sin piedad y no deja boca viva. Raii, pitón del trueno, pitón del trueno, ¿cómo estás? No importa, ¿verdad? La mujer ninja se ha asustado mucho. Sus ojos se abrieron y miró fijamente a su ensangrentado compañero, con el rostro lleno de horror. Nunca imaginó que la persona a la que estaban empeñados en detectar fugas y aprovechar el vacío fuera un monstruo tan aterrador. Su primer compañero no era fuerte y fue atacado por la otra parte, y era excusable y aceptable que la mataran en dos movimientos. Pero la pitón del trueno es diferente, se puede decir que su fuerza es extremadamente fuerte, en el campo de Shia ninja tiene una técnica secreta bala continua de arenas doradas, una vez que se muestra, no quiere decir que sea la columna más fuerte. Sin embargo, después de que la pitón del trueno mostró su técnica secreta más poderosa, la otra parte lo esquivó fácilmente y luego corrió a una velocidad increíble y destrozó los órganos internos de la pitón del trueno con una palma, ¿qué poder de combate tan aterrador? ¿Esta persona es realmente sólo un ninja inferior, no un ninja medio o incluso un ninja superior, y quiere mezclarse con el examen de ninja medio para divertirse? La mujer ninja estaba temblando por todas partes, y sólo sentía que su cabello frío se erizaba y sus huesos estaban completamente fríos. Era como si no estuviera frente a una persona, sino a un dios de la muerte que controlaba el destino de todos en el mundo. Poderoso, despiadado y despiadado. Plaz. Después de toser el quinto bocado de sangre consecutivo, la pitón del trueno finalmente no pudo soportarlo y su cuerpo se resbaló de las manos de la ninja, cayó pesadamente al suelo y murió de ira. Tú y tú diablo. La ninja se estremeció, señaló con el dedo a Gulosi y dijo con voz temblorosa. Su corazón se llenó de un horror infinito, pero su ira se despertó por la muerte de dos compañeros. El fuego de la ira superó al miedo y corrió hacia Gulosi. Ha perdido completamente la calma. La gente como tú no merece ser ninjas. Guloxi sacudió la cabeza con pesar y dijo a la ligera. Silbido. 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 Los cuatro cunas filados volaron hacia Guloxi desde cuatro direcciones diferentes, y la fuerza no era débil. Demasiado lento. Dijo Guloxi con frialdad. Se quedó allí inmóvil, esperando hasta que el agudo kubu estuviera a punto de llegar, antes de poder extender la mano y agarrar a los cuatro kubu en sus manos a la velocidad del rayo. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. En la increíble mirada de la mujer ninja, la mano de Guloxi fue ligeramente forzada y, de hecho, rompió los cuatro kunai. Como si no fuera amargura, sino maleza al costado del camino. Tu y tu y la mujer ninja estaba tan asustada que ni siquiera podía decir las palabras completas. Kubu es una de las armas de combate más importantes al nivel de Shia ninja y es un arma afilada para matar al enemigo. Sin embargo, Guloxi podría romperlo fácilmente, ¿qué fuerza tan aterradora? ¿Es realmente solo un shinobi? De nuevo en mi corazón, pregunté. El shinobi de Konoha Villaje es mucho mejor de lo que piensas. Dijo Guloxi a la ligera. Si te concentras en nosotros, si quieres matarnos y apoderarte del pergamino, entonces debes estar preparado. ¡Puaj! La mujer ninja pareció estimulada y dejó escapar un grito que entumeció el cuero cabelludo. Sacó todos los kunai de su trasero y luego se los arrojó hacia Guloxi sin ningún método. Es inútil. Guloxi tuvo piedad. Levantó los pies para dar un paso, y el cuerpo del dios caminante lo convirtió en un fantasma, y caminó ociosamente entre la docena de bordes afilados que volaban. Su cuerpo pasó rápidamente junto a la ninja como un rayo de luz. Con un movimiento rápido de su mano derecha en el cuello, una cabeza llena de expresiones de terror salió volando oblicuamente. Una flecha ensangrentada se disparó hacia el cielo y el cadáver decapitado cayó al suelo, emitiendo un sonido sordo. El disparo es feroz, despiadado y despiadado. Guloxi fue un dios marcial en su vida anterior, experimentó innumerables tormentas sangrientas, sus manos estaban manchadas con la sangre de innumerables personas, su voluntad era firme y su corazón era tan fuerte como el hierro. No existe el más mínimo sentimiento de culpa por matar. No importa el mundo que sea, siempre hay una sola ley que lo domina todo, es decir, la ley de la jungla de la ley de la jungla, la supervivencia del más fuerte. Ya sea en el mundo de las artes marciales o en el mundo ninja, es lo mismo. Al heredar y absorber la memoria de Lilok, Guloxi supo que este continente ha estado en guerra desde la antigüedad y nunca ha logrado la llamada paz. Al menos, en los últimos 100 años, han estallado hasta tres veces guerras a gran escala. Y en cada gran batalla, Konoha Villaje está involucrada. Los famosos ninjas Tres Shinobi y Konoha Ocho Colores se levantaron en tal guerra. La razón por la cual el mundo ninja es ahora temporalmente pacífico es simplemente que se ha formado un equilibrio entre los países. Y tan pronto como se rompa este equilibrio, estallará inmediatamente la guerra. Es decir, el peligro de guerra nunca se ha tocado realmente y puede estallar en cualquier momento. En tales circunstancias, Guloxi pensó que era necesario aprovechar la oportunidad del examen zoning para matar a algunos ninjas exteriores más fuertes y potenciales. Como mínimo, si estalla la guerra en el futuro, Konoha Villaje enfrentará menos amenazas. Por lo tanto, Guloxi sería despiadado y despiadado en la batalla de ahora y los mataría a todos. Aunque no hay rencor entre ellos y Guloxi. La posición es diferente, esta es la única razón por la que Guloxi los mató. Esto es y el olor a sangre, desaparecido hace mucho tiempo. Guloxi levantó su mano derecha y murmuró. Sus manos estaban manchadas con la sangre del ninja. Su fuerza actual todavía es muy débil, su cuerpo marcial está lejos de cultivarse y no puede matar personas sin sangre. Sin embargo, cuando su método de corazón de artes marciales ingresa al cuarto cielo y toca el reino del rey marcial, puede alcanzar el reino donde su cuerpo es tan duro como el hierro y su espada es difícil de herir. En ese momento, no sólo podrá tener miedo de la espada del mundo, sino que también podrá sacudir el ninjutsu de este mundo con su cuerpo físico y realmente elevarse. Tiempo, todo lo que necesito es tiempo. Dijo Guloxi en secreto. Sólo necesito cultivar el método del corazón de las artes marciales hasta el cuarto cielo, y puedo mostrar algunas de las técnicas de combate de artes marciales de mi vida anterior, y no le temeré al ninja fuerte. Vaya, qué pequeño monstruo. De repente, justo cuando Guloxi estaba loco, una voz fría y ronca vino detrás de él. Al escuchar el sonido, estaba a menos de un metro de él. ¿Oms? Guloxi sólo sintió que su cabello se erizaba y era espeluznante. Su mente no había respondido, pero su cuerpo se movía. Con una fuerza feroz bajo sus pies, toda la persona saltó alto y su pierna derecha era como un gran hacha, cortando ferozmente detrás de él. Hacha de pierna. En el momento crítico, Guloxi no se atrevió a tener una mentalidad de suerte y utilizó directamente el truco creado en su vida anterior. Su pierna cortó el aire, tan rápido que era como un hacha enorme, cortando ferozmente hacia la persona detrás de él. Al mismo tiempo, Guloxi también vio la aparición de la persona detrás de él, era la mujer ninja con cabello largo y suelto y una lengua que adormecía el cuero cabelludo. El corazón de Guloxi estaba conmocionado y su rostro estaba extremadamente feo. Esta era la persona que menos quería ver, porque había juzgado por más de mil años de experiencia en su vida anterior, y esta persona era definitivamente más aterradora que Jacuzzi, Mike Kai y Kakashi Kiki. Zailu te recuerda. Tres cosas para leer. Recoger, empujar. Esta persona nunca había hecho un movimiento y ni siquiera había exhalado, pero Guloxi, casi paranoico, decidió que esta persona era absolutamente aterradora. El sexto sentido de Guloxi le dijo que esta persona era incluso más aterradora que Jacuzzi, Mike Kai y Kiki Kakashi, y una vez que fue atacado por esta persona, me temo que incluso escapar sería un problema. Sensación de la tripa. Esta es puramente la intuición casi instintiva de Guloxi sobre el peligro formado por más de mil años en su vida anterior e innumerables tormentas sangrientas. Tienes que mantenerte alejado de esta persona. ¡Cuaj! Guloxi rugió, concentrando todas sus fuerzas en el hacha de la pierna, haciendo lo mejor que pudo, sin atreverse a dejar ni la más mínima mano. ¿Eh? ¿Cuándo fuerza? La ninja de pelo largo dejó escapar un suspiro de sorpresa y dijo con admiración. Se enfrentó al golpe total casi furioso de Guloxi, sin la más mínima intención de esquivar y evadir, levantó su mano derecha y agarró el tobillo de Guloxi de manera momentánea. ¡Ups! Guloxi se sorprendió. Aunque había esperado durante mucho tiempo que esta persona fuera extremadamente fuerte, no esperaba que fuera tan fuerte. El hacha de pierna que pateó con todas sus fuerzas en ese momento era extremadamente poderosa, e incluso Shang-Nin Maikai, que dominaba las habilidades físicas, tuvo que evitar el filo por el momento. Sin embargo, esta persona lo agarró del tobillo tan pronto como extendió la mano, ¡qué fuerza tan asombrosa! Para poder hacer esto, las habilidades físicas, la vista y la sincronización de los disparos son indispensables. Podría ser que las habilidades físicas de esta persona sean incluso superiores a las de Mkai. O tal vez esta persona sea mucho más fuerte que Mkai. No es un shinobi, sino una potencia legendaria a nivel de las sombras. Silbido. Guloxi está en peligro. La otra parte agarró su pierna derecha y su tobillo, y su pie izquierdo inmediatamente ganó suficiente fuerza y, con un impulso atronador, golpeó con el talón la barbilla del oponente. Feroz, feroz. Este es el instinto de combate más primitivo acumulado por Guloxi en su vida anterior durante más de mil años, sin ningún movimiento del que hablar, pero es extremadamente efectivo y nació específicamente para matar. Qué pequeño fantasma tan divertido, cada vez me intereso más en ti. Dijo la ninja de pelo largo mientras estaba de lado para evitar el ataque de Guloxi. Tú y el rostro de Guloxi cambió de color. Atacó dos movimientos seguidos, ambos hicieron todo lo posible, pero su primer movimiento fue casualmente roto por la otra parte, pero fue atrapado por el tobillo, y el segundo movimiento fue fácilmente esquivado por la otra parte, lo que hizo que su corazón frío, como si se hundiera en agua helada. La fuerza de esta persona es definitivamente comparable a la del rey marcial Dachen en el mundo marcial. Esta es la supresión de la fuerza absoluta, no las habilidades físicas de Guloxi que no son lo suficientemente fuertes. De hecho, en términos de habilidades puramente físicas, el ninja medio de élite promedio o incluso el ninja superior no pueden igualar a Guloxi. Sin embargo, Guloxi ahora se encuentra con un monstruo y no hay forma de hacerlo. Pequeño fantasma, ¿eres un shinobi de Konoha Villaje? ¿Cómo te llamas? La ninja mayor no hizo ningún movimiento de inmediato hacia Guloxi, pero miró a Guloxi con interés y dijo. ¿Quién es tu maestro? Mi nombre es Leilok. Guloxi vio que la otra parte en realidad no hizo ningún movimiento y su corazón se activó de inmediato, adivinando la identidad y el origen de la otra parte. Mi maestro es Mike. Oh, resulta que eres alumno del pequeño Mike Kai, no es de extrañar que tus habilidades físicas no sean malas. La ninja asintió y dijo en voz baja. Habló en un tono muy alto, de hecho llamó a Mkai pequeño Mkai y comentó que las habilidades físicas de Guloxi no eran malas, lo que demuestra lo buenos que son su identidad y su estatus, y su fuerza es aún más fuerte. Esta persona es definitivamente una potencia al nivel de las sombras. Guloxi dijo en secreto en su corazón. Mayor, tú, dijo Guloxi con cautela, su mente cambió. No te acerques a mí, no funcionará. La mujer ninja se burló y dijo. No soy de Konoha y no tengo ninguna amistad con tu aldea de Konoha. Guarda ese pedacito de tus pensamientos. Sí, mayor. Guloxi estaba indefenso, por lo que tuvo que callarse obedientemente. Obviamente, la otra parte es un viejo monstruo bien informado que no se come su sete en absoluto. En lugar de correr el riesgo de que la otra parte le disguste, es mejor cerrar la boca y esperar a que la otra persona hable. Según la inferencia de Guloxi, esta persona debería haberse sentido atraída por la visión del cielo y la tierra cuando luchó con la pitón del trueno. Después de ver el duelo entre él y la pitón del trueno, la otra parte se interesó un poco en sus habilidades físicas, y eso es todo. De lo contrario, la otra parte lo habría matado hace mucho tiempo, ¿cómo podría hablar con él correctamente? ¿Tu nombre es Leilok? preguntó la mujer ninja. Sí, mayor. Respondió Guloxi. A partir de hoy, me seguirás. La mujer ninja reflexionó durante mucho tiempo y dijo de manera dominante. ¿Eh? Guloxi se quedó helado de repente. Acabo de fundar mi propia aldea no hace mucho, llamada Otonin Villaje. Dijo la mujer ninja. Tus calificaciones son muy buenas, sígueme a Otoninia Villaje, te garantizo que tus logros futuros superarán con creces a Esmkai. ¿Fundaste la aldea Otoninia? Dijo Guloxi en estado de shock. La aparición de los tres hombres tortuga apareció de repente en su mente, no es de extrañar que esos tres fueran tan asesinos, todos fueron influenciados por esta persona. Bien. La mujer ninja asintió y dijo. ¿Por qué, no dispuesto? Yo y Guloxi no sabía cómo responder. Ven conmigo. O morir. Dijo la mujer ninja con una sonrisa espantosa y aterradora en su rostro. Elige por ti mismo. Mayor y el cuerpo de Guloxi tembló. Pequeño fantasma, tu fuerza es muy buena y casi se puede decir que eres invencible en el nivel ninja inferior. Dijo la mujer ninja. Pero frente a mí, será mejor que seas honesto. De lo contrario, no me culpes por acabar con el talento. Mayor, ya que lo dijiste, todavía tengo otra opción. Guloxi sonrió amargamente y dijo impotente. Yo y dispuesto y dijo palabra por palabra. MMM. Te cuento conocido. La mujer ninja asintió con satisfacción y dijo. Soltó la mano que agarraba el tobillo de Guloxi. Me gustaría que fueras tío. En el momento en que la ninja soltó el tobillo de Guloxi, Guloxi bebió violentamente y sus palmas se estrellaron contra los oídos de la ninja con un movimiento como un trueno, feroz y decisivo. Esta persona es demasiado peligrosa, puedes ver que es un asesino sin parpadear, ¿cómo puede Guloxi seguir a esa persona? Dar su vida a otra persona nunca fue su elección. Los guerreros son extremadamente arrogantes y preferirían morir antes que robar escrupulosamente la vida. Pequeño fantasma, ya sabía que serías así. Una sonrisa cruel apareció en el rostro de la ninja. Bajó un poco la cabeza y, cuando abordó, evitó el movimiento asesino de Guloxi y luego extendió una palma agitada y golpeó el hombro izquierdo de Guloxi. Hacer clic. Con un sonido nítido, el hombro izquierdo de Guloxi se rompió en respuesta. Guloxi comenzó a sudar frío de dolor, tenía los ojos negros y casi se desmaya. Sin embargo, su voluntad espiritual era extremadamente fuerte, respirando y con el poder de la palma de la mujer ninja, toda la persona retrocedió como una flecha fuera de cuerda. En un instante, se retiró a la densa jungla y desapareció. Jeje, realmente no esperaba encontrarme con un pequeño fantasma tan interesante cuando regresara esta vez. La ninja de pelo largo miró a Guloxi, quien huyó a las profundidades del denso bosque como una mosca, sonrió suavemente y se dijo a sí misma. Aunque es joven, su fuerza no puede subestimarse y el zonglen común y corriente no es su oponente. Es una lástima que sus calificaciones físicas sean demasiado pobres, y sólo puede practicar habilidades físicas, de lo contrario yo y mientras hablaba, la ninja escupió una larga lengua roja brillante y se lamió los labios, de modo que la gente no pudo evitarlo. Sienten miedo en sus corazones. El aura que emana de su cuerpo es demasiado extraña, no se parece en nada a un humano, sino a una serpiente con un abrigo humano. Olvídalo, será mejor que vaya de buscar a Misasuke-kun. La mujer ninja retiró la mirada, sus ojos brillaban, como un león macho que se encuentra con un delicioso antílope. Sus manos estaban selladas y toda la persona desapareció lentamente en el suelo y desapareció. Y ella no la persiguió. Guloxi no se atrevió a detenerse ni por un momento y corrió hacia adelante con todas sus fuerzas. Sondeó la parte trasera con su propia mente mientras huía, y cuando estuvo 100% seguro de que la otra parte no lo había alcanzado, se detuvo en un árbol grueso. Se apoyó contra el tronco del árbol, jadeando pesadamente, sudando como lluvia. Por supuesto, en comparación con el agotamiento, lo que lo hizo más doloroso fue el hueso roto en su hombro por la mujer ninja. Ese tipo de dolor punzante haría que su cuerpo temblara y fuera doloroso cada vez. Debo decir que la fuerza de esa mujer ninja es demasiado fuerte, y una palma agitada golpeó su hombro, rompiéndole varios huesos. Si no fuera por la incomparablemente rica experiencia de combate de Guloxi en su vida anterior, voló de regreso con el poder de la palma de la otra parte y aprovechó la oportunidad para abandonar el campo de batalla, me temo que su vida habría sido contabilizada. Allá. Sin perseguirla, debería haber participado en este examen de Zonglin para otros fines. Guloxi soportó el dolor de perforar su corazón y pensó en su mente mientras usaba su mano derecha para restablecer la articulación del hueso roto. No podía dejar de temblar de dolor, pero apretó los dientes y ni siquiera resopló. En su vida anterior, experimentó miles de dificultades y peligros, enfrentó varias crisis de vida o muerte y sufrió heridas mucho más graves que esta vez. Nunca ha gritado de dolor y lo único que hace es apretar los dientes y soportarlo en silencio. Una potencia a nivel de las sombras, esta es una potencia aterradora a nivel de las sombras. Murmuró Guloxi. En cierto sentido, este era el primer hombre realmente fuerte que había visto desde que llegó al mundo ninja. Esa ninja de pelo largo está muy por encima de Mkai y Kakashi, y tiene una ventaja abrumadora y aterradora sobre Guloxi. De hecho, Guloxi ya estaba muy satisfecho de poder escapar de la vida de la otra parte. Después de todo, esa es una persona fuerte equivalente al rey marcial Dacheng del mundo marcial. Silbido. 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 Y de repente, un arma oscura y afilada que rasgó el aire llegó rápidamente y docenas de shurikens fríos envolvieron a Guloxi. HMPH. Guloxi resopló con frialdad, se tambaleó e inmediatamente se escondió detrás del árbol. Timbre. 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 Y con una serie de sonidos ligeros, el clavo entumecido que tenía en la mano fue clavado en el tronco del árbol, en vano. El hombre escondido en el árbol, bájame inmediatamente. Gritó una voz baja y lúgubre. Te hemos encontrado. ¿Qué es lo que quieres hacer? Guloxi, con calma y calma, salió de detrás del tronco del árbol y preguntó con condescendencia. Aunque resultó gravemente herido y su hombro izquierdo estaba roto, no era algo a quien ningún gato o perro pudiera intimidar. Oye, en realidad actúe solo. Dijo asombrado un hombre con una capa en la cabeza. Pero cualquiera que se atreva a actuar solo tiene mucha confianza en sus propias fuerzas o tiene un problema de cabeza. Estás herido. De repente, dos luces frías salieron de sus ojos, miraron fijamente el hombro izquierdo de Guloxi sin parpadear y dijeron en voz alta. ¿Herir? Un compañero que estaba a su lado dijo con una mueca de desprecio. Así que lo mejor. ¿Entregas obedientemente el pergamino tú mismo o haces que te matemos y te lo busquemos? No tengo un pergamino conmigo. Dijo Guloxi. ¿Qué le estás hablando? Dijo la única mujer ninja del equipo con impaciencia. Ya sea que tenga un pergamino o no, simplemente mátalo. Mientras muera, su equipo perderá la calificación del examen y será eliminado. Jaja, eso es lo que dije. El hombre de la capa se rió y dijo. Arriba, usa la formación del personaje Pym para rodearlo y matarlo lo más rápido posible. Bien. Silbido. 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 Los tres hombres movieron inmediatamente y presionaron hacia Guloxi desde tres direcciones diferentes. Sus ojos eran fríos y sus expresiones resueltas, y supieron de un vistazo que habían participado en muchos exámenes de Zonglin y no tenían escrúpulos en matar. Incluso se puede inferir de sus ojos emocionados y emocionados que están ansiosos por matar. Ve y muere. El hombre que llevaba la capa era el más fuerte y más rápido, y fue el primero en correr hacia Guloxi. Metió la mano en su bolso, palpó un cable de hierro negro como boca de lobo y retiró la mano hacia Guloxi. Este cable de hierro no tiene más que el grosor de un dedo, pero está cubierto de densas púas, una vez enredado en el cuerpo humano, definitivamente hará que el oponente se sienta miserable y sangra sin parar. Bajo el control del hombre Dukasa Chakra, la cuerda de hierro era como una serpiente venenosa, enrollándose hacia el cuello de Guloxi. Buscas la muerte. Los ojos de Guloxi estaban fríos y gritó con fuerza. Su mano derecha se extendió, rompió una rama del costado del brazo y luego recorrió una trayectoria insondable hacia la mano derecha del hombre Dukasa. Guloxi era un dios marcial en su vida anterior, no sólo sacudió al mundo con su puño Kung Fu, sino que era invencible y también extremadamente puro para todo tipo de armas, y rara vez se encontraba con oponentes. Usó ramas como espadas y desató un poder de espada feroz, poderoso e irresistible. ¡Cuaj! El hombre Dukasa gritó fuerte y Guloxi golpeó su mano derecha que sostenía la cuerda de hierro con una rama, y cuando aterrizó, su carne y sangre se desdibujaron y toda su palma fue raspada. Estallido. El cable de hierro cayó al suelo. El hombre Dukasa se sorprendió y retrocedió presa del pánico, queriendo alejarse del terrible monstruo que tenía delante. Sin embargo, la intención asesina de Guloxi había sido revelada en este momento, ¿cómo se le podría permitir escapar? Guloxi dio un paso mágico bajo sus pies y, tan pronto como se desilusionó, se acercó al hombre Duhuli en un abrir y cerrar de ojos. ¡Uf! La rama atravesó una sombra y la punta se clavó ferozmente en la garganta del hombre Dukasa. En un instante, apareció la luz de la sangre y el olor a sangre se elevó hacia el cielo. Feroz, despiadado, decisivo y despiadado. Guloxi ahora está gravemente herido y el hueso de su hombro izquierdo está roto, lo que equivale a que se desguace todo el brazo izquierdo, y su fuerza se ha reducido considerablemente. Frente al trío del entendimiento tácito de cada uno, ni siquiera él estaba seguro de la victoria sobre la otra parte y se retiró con todo su cuerpo. Por lo tanto, debe golpear y matar a uno o dos de ellos para poder tomar completamente la iniciativa. Aunque su fuerza está lejos de recuperarse y muchas de las artes marciales de su vida anterior no se pueden usar, algunos de los movimientos más básicos aún se pueden usar. Era competente en innumerables técnicas de espada poderosas y poderosas en el mundo de las artes marciales, y en este momento, sólo lanzó una de ellas y mató instantáneamente al hombre de Uli, y actuó de un solo golpe. ¡SHH! ¡SHH! Una escena así sorprendió a las otras dos personas. Jadearon al unísono, se detuvieron presas del pánico y miraron a Bulwox y con ojos increíbles, sus rostros llenos de horror e incredulidad. El hombre de Ucasa es la persona más fuerte de su equipo. Sin embargo, justo ahora, el hombre de Uli fue asesinado por la otra parte en un instante, ¡qué fuerza tan aterradora! ¡Cepillar! ¡Cepillar! Sin dudarlo, los dos se dieron la vuelta tan rápido como pudieron, huyendo desesperadamente hacia la distancia. En este momento, ¡qué compañerismo, qué examen ninja, toda una mierda, al diablo! Ahora sólo tienen una cosa en mente. Mantenerse alejados de ese terrible demonio y vivir. Sí, en sus mentes, Gulosi ya es equiparado con el diablo. H. M. P. H. Gulwoxi resopló con frialdad y arrojó la rama que tenía en la mano al suelo. No persiguió el pasado porque su condición física actual es muy mala y no puede soportarlo para luchar por mucho tiempo. Se sentó con las rodillas cruzadas sobre el tronco del árbol, cruzó las manos e hizo una pose extraña. Este es su método de artes marciales de creación propia, que puede aliviar en gran medida las lesiones y el dolor del cuerpo, y tiene grandes beneficios para la curación de lesiones. Antes de darme cuenta, habían pasado más de dos horas. Cepillar. Gulwoxi abrió los ojos por un momento y las dos esencias se desvanecieron. Su espíritu una vez más alcanzó su punto máximo. Aunque la lesión en su hombro está lejos de sanar, el dolor ha disminuido mucho y apenas se puede sentir. Aunque la mano izquierda ha sido abolida temporalmente, sólo se puede utilizar una mano derecha. Pero mientras no me encuentre con ese monstruo y el curantero, debería poder manejarlo. Gulwoxi se levantó del baúl y se dijo. Es un hombre inquieto. Está ansioso por comprender las diversas habilidades de este mundo, para poder estar mentalmente preparado para enemigos fuertes en el futuro. Por lo menos, al igual que el encuentro anterior con una niña, prometió que nunca volvería a suceder. Silbido. La figura de Gulwoxi se balanceaba, saltando continuamente sobre el tronco de un denso árbol del bosque, ágil como un simio. Mientras movía rápidamente, usó su mente divina para sondear los alrededores, buscando al shinobi que había tomado el examen chushinobi. Este sentimiento, podría ser. Levantado, Gulwoxi se detuvo, frunció el ceño y se dijo a sí mismo. Sintió tres respiraciones familiares. Dudó un poco y luego se inclinó hacia el frente izquierdo. Efectivamente, son ellos tres. Gushen estaba en las densas ramas de un gran árbol y se dijo a sí mismo. Hasta donde sus ojos podían ver, no había nadie más allí, no eran otros que Asuke, Naruto Uzumaki y Sakura Aruno. En este momento, caminan como moscas. ¡Cuaj! En ese momento, un fuerte grito se escuchó a lo lejos. Uchiha Sasuke y los tres estaban llenos de emoción y de repente miraron hacia la dirección de donde venía la voz, y las expresiones en los rostros de todos eran muy solemnes. Justo ahora esa era una persona y los gritos. Aruno Sakura todavía tenía el último rastro de suerte en su corazón y dijo con incertidumbre. De repente me sentí muy nervioso. Los ojos de Uchiha Sasuke estaban fríos y no habló. Aunque la cara de Naruto Uzumaki era fea, todavía sonrió y dijo. Esto y nada, Sakura, jajaja. Se rió por un momento, y cuando vio que tanto Sasuke Uchiha como Sakura Aruno lo miraban como idiotas, se sintió avergonzado en su corazón y gradualmente se detuvo. Yo iré a orinar. Dicho esto, caminó rápidamente hacia un gran árbol y estaba a punto de sacar lo suyo. Idiota. Aruno Sakura junto a él no pudo soportarlo, y directamente corrió y golpeó a Naruto Uzumaki en la cabeza, y dijo enojado. No digas eso delante de las chicas. Vas a orinar en el pasto a tu lado. Sí. Naruto Uzumaki se cubrió la cabeza con las manos y dijo lastimosamente. Se mostró extremadamente reacio a ir al césped detrás del gran árbol para hacerlo más fácil. Bueno, eso es y los ojos de Golosi se iluminaron de repente y pareció ver algo. Sasuke Uchiha, eres la única persona viva del famoso clan Uchiha y eres el primer recién llegado este año, así que déjame ver si eres un nombre desperdiciado. Ah, es tan cómodo. Después de un rato, Naruto Uzumaki salió de detrás del árbol con los pantalones dentro de los pantalones y dijo en voz alta. Mientras hablaba, caminó hacia Sasuke Uchiha y Sakura Aruno, sin importarle cómo se sentía Sakura Aruno como niña. Naruto, ya te lo dije, no estés frente a chicas y Aruno Sakura rugió de insatisfacción mientras agitaba sus puños. Estallido. De repente, Uchiha Sasuke agitó su puño derecho y lo estrelló contra la cara de Naruto Uzumaki, noqueándolo directamente a más de tres metros de distancia. Sasuke, ¿qué estás haciendo? Aruno Sakura se sorprendió y le dijo a Sasuke Uchiha. No importa cuánto lo haga Naruto, no tienes que golpear a la gente, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Naruto Uzumaki se levantó del suelo y dijo enojado mientras acariciaba las cicatrices de su rostro con la mano. ¿Dónde está el verdadero Naruto? Sasuke Uchiha adoptó una postura de lucha y le gritó a Naruto Uzumaki. Es muy bueno, es digno de ser el número uno este año y es realmente bueno. Guloshi asintió en secreto, en gran medida en reconocimiento a la observación de Uchiha Sasuke. Yo no entiendo lo que estás diciendo. Naruto Uzumaki quedó atónito y dijo. ¿Dónde están las cicatrices que le hizo el examinador en la cara? Dijo Uchiha Sasuke con desdén. Además, tu bolsa de shuriken está atada a tu pierna izquierda, pero Naruto es diestro. Tu transformación es peor que la de Naruto, impostor. Jeje, es realmente desafortunado, en realidad me viste. Una sonrisa siniestra apareció en el rostro de Naruto Uzumaki. Se levantó una nube de humo blanco y Naruto Uzumaki se transformó instantáneamente en un hombre alto con algo similar a una máscara de gas en la boca. En su frente, lleva la frente protectora de Rain Shinobi Villaje. ¿Es esto la transfiguración? Hay demasiados defectos. Guloshi dijo en silencio en su corazón. En el mundo de las artes marciales, existe una técnica secreta suprema llamada cambiar el mundo y cambiar la tierra, puedes mover tus huesos, carne y sangre a voluntad, y convertirte en lo que quieras, y puedes alcanzar el nivel de falsa realidad. Sin embargo, es una lástima que Guloshi no pueda practicar esta técnica secreta suprema por el momento. Solo si ha entrado en el quinto cielo del método del corazón de las artes marciales podrá cultivarse. En ese momento, Haruno Sakura ya estaba asustado y era estúpido, y toda la persona se quedó estupefacta, como petrificada. En realidad, ni siquiera tenía la más mínima sospecha de ese falso Uzumaki Naruto, e incluso estaba lista para golpear la cabeza de la otra parte con su puño. Si no fuera por la sutil observación de Uchiha Sasuke, podría ver los defectos de la otra parte y actuar de manera preventiva para resolver la crisis. De lo contrario, una vez que el enemigo se mueva, los dos morirán o resultarán heridos. ¿En manos de quién está el pergamino? Dijo el shinobi inferior de la aldea Yushinobi con calma. Bueno, olvídalo, es demasiado tarde para matarte primero y luego buscarlo lentamente. Estaba impaciente, y antes de que terminara de hablar, toda la persona era como un caballo salvaje fuera de control, y rápidamente corrió hacia Uchiha Sasuke y los dos. El Kugu en su mano emitía una luz fría y herra asesina. Obviamente, este es un tipo peligroso que ha estado en el campo de batalla durante mucho tiempo y tiene las manos manchadas con la sangre de otros. Sakura, retrocede y déjame ir. Gritó Sasuke Uchiha. Sus ojos estaban decididos, su rostro no mostraba ninguna cobardía y sus manos rápidamente formaron extrañas huellas. ¿Eso fue Ininjutsu? Las pupilas de Guloshi que estaban escondidas en el gran árbol se dilataron por un momento, mirando cada movimiento de Uchiha Sasuke sin parpadear, y se dijo a sí mismo. Fuego. El arte del fuego cénix. Casi en un abrir y cerrar de ojos, Uchiha Sasuke terminó su sello, juntó las manos y rugió. En ese momento, sucedió algo extraño, y Uchiha Sasuke escupió una tras otra pequeñas bolas de fuego ardientes de su boca. Estas bolas de fuego son pequeñas, pero un poco más grandes que un puño humano, pero cuando salen siete u ocho bolas de fuego al mismo tiempo, aún pueden causar mucho daño a las personas. Esto es Ininjutsu de fuego. Guloshi observó en silencio y su corazón quedó bastante conmovido. Hoy, Guloshi finalmente puede determinar que el camino de cultivo tomado por la gente del mundo ninja no es muy diferente del camino tomado por los cultivadores del mundo marcial. Aunque, el mundo ninja, ya sea la fuerza de los cultivadores o el reino, está lejos del mundo de las artes marciales. El ninjutsu, en su sentido más fundamental, utiliza los medios de sellar para activar el chakra del cuerpo, hacer eco de las fuerzas externas a la naturaleza y luego lanzar poderosas técnicas para atacar al enemigo. Y en este punto, estas personas en el mundo ninja esencialmente no son diferentes de aquellas en el mundo marcial que durante mucho tiempo se han apartado del verdadero significado de artes marciales a los ojos de Guloshi, y persiguen excesivamente poderes mágicos y métodos secretos. Cepillar. 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 Debo decir que el ninja inferior de la aldea ninja de la lluvia tiene una gran experiencia en la lucha, y no le teme al ninjutsu de fuego lanzado por Sasuke Uchiha, y toda la persona se convierte en sombras negras, y de hecho, todos esquivaron el pasado ilesos. Muere, recién llegado a Konoha Villaje. El shinobu inferior de la aldea Yunin agitó el kuna y en su mano, cortó hacia la garganta de Uchiha Sasuke y disparó ferozmente. Uchiha Sasuke no dijo una palabra y también se encontró con amargura. Con un sonido nítido de Dean, los dos kuhu chocaron y en realidad hubo chispas eléctricas destellando. Se puede ver que ambos ejercieron todas sus fuerzas, queriendo derribar al otro en el menor tiempo posible. Timbre. 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 Y ambos dispararon rápidamente, chocando uno tras otro en apenas unos segundos, y la batalla fue feroz. Sasuke Uchiha merece ser el recién llegado número uno este año, y no cayó ante la lluvia que le quitó el examen Shinnin varias veces. Por otro lado, Haruno Sakura solo parecía deslumbrada, parada allí como si fuera estúpida. Pequeño fantasma, la fuerza es buena. El shinobu inferior de la aldea Yushinobi se sorprendió en su corazón y se retiró hacia atrás después de un feroz ataque. Originalmente quería derribar a su oponente con un golpe, pero fue bloqueado por la otra parte y ni siquiera podía tener la ventaja. Estaba cauteloso en su corazón, además también había una Haruno Sakura a su lado que no había hecho ningún movimiento, y tuvo que retirarse temporalmente y pensar de nuevo. ¿Quieres escapar? Los ojos de Uchiha Sasuke estaban fríos y se inclinó hacia adelante para alcanzarlo. Sasuke. Alimentar. En este momento, el sonido de Naruto Uzumaki luchando desesperadamente vino desde las profundidades de la densa hierba. Uchiha Sasuke giró la cabeza para mirar, pero vio que Naruto Uzumaki estaba siendo derribado al suelo con un revés y era difícil liberarse. Este gran idiota. Sasuke Uchiha estaba furioso en su corazón y estaba extremadamente disgustado con esta cola de grulla. Sin embargo, él no era el tipo de persona con un corazón de piedra, y aunque no estaba dispuesto en su corazón, finalmente arrojó el kunai que tenía en la mano hacia Naruto Uzumaki. Bueno. Naruto Uzumaki estaba encantado, con este kunai podría cortar la cuerda y recuperar su libertad. Sin embargo, la acción de Sasuke Uchiha para rescatar a Naruto Uzumaki lo puso al borde de la crisis. Hay fallas. El shinobi de la aldea ninja de la lluvia gritó sorprendido. Sintió tres kunai en su cintura y disparó con fuerza hacia Sasuke Uchiha. Abominable. No hay kunai entre los asistentes de Uchiasa, y él no puede resistirse, por lo que sólo puede esquivar y esquivar. Se retiró detrás de un gran árbol y con tres sonidos nítidos, cuando, cuando y cuando, todos perforaron el tronco. Uf. Sin embargo, lo que Uchiha Sasuke no esperaba era que entre los tres kunai, hubiera un trozo de papel blanco lleno de amuletos atado a su cola. El papel blanco ardía violentamente, emitiendo asombrosas fluctuaciones de energía. Ups. Es un detonador. Uchiha Sasuke se sorprendió, sus manos golpearon con fuerza el tronco del árbol y toda la persona retrocedió rápidamente con la fuerza del rebote. Auge. Sonó una violenta explosión, las llamas estallaron en el cielo y el cuerpo de Uchiha Sasuke voló horizontalmente. Su velocidad de reacción es extremadamente sensible, pero al final todavía resulta herido por el hechizo de detonación. Hizo todo lo posible para ajustar su figura en el aire y finalmente aterrizó sano y salvo como deseaba. Sin embargo, el Shimo Shinobu de la aldea Yunin agarró al luchador y saltó detrás de Sasuke Uchiha y apuntó el kunai a la punta de su chaleco. No te muevas o te mato. Dijo con calma. Entregue el pergamino. HMPH. Uchiha Sasuke resopló fríamente con desdén. Tu y el rostro de la aldea Yushinobu cambió, y estaba a punto de decir algo, pero encontró un kunai afilado volando hacia él detrás de él. Desesperado, sólo pudo alejarse de un salto. Después de todo, tu propia vida es lo más importante. No quieres escapar. Naruto Uzumaki se sostuvo el estómago y le gritó al Shimoto Shinobi de la aldea Yushinobi. Naruto, siempre eres tan lento cada vez. Dijo Uchiha Sasuke desagradablemente. La fuerza bajo sus pies aumentó y un poderoso chakra afluyó y de hecho absorbió el Kugu que disparó al suelo. Este es el método de usar chakra. Gulo se vio todo esto claramente y dijo en su corazón. Silbido. Uchiha Sasuke terminó de acumular, usando su pie izquierdo como punto de apoyo, levantando su pierna derecha en alto y luego pateando ferozmente hacia el Shinobi de la aldea Yuninkewia. El kunai que estaba adherido a las plantas de sus pies salió disparado como un arco y una flecha fuera de la cuerda. Al mismo tiempo, Uchiha Sasuke lo siguió como una sombra y persiguió a Kugu. ¿Ya abriste el Sharingan? Se dijo Guloshi. ¡Puaj! Con un grito, Shimoto Shinobu de la aldea Yunin esquivó el ataque de Kuno, pero ya no pudo esquivar la segunda ola del ataque de Uchiha Sasuke. Sasuke Uchiha apuñaló su cavidad torácica con amargura y la sangre fluyó. Abominable. El Shimoshi Nobu de la aldea Yunin abrió mucho los ojos y miró a Sasuke Uchiha con un rostro lleno de horror e incredulidad. Nunca hubiera pensado que, siendo un anciano que había tomado el examen Zongnin tres veces, sería derrotado por un recién llegado que participaba por primera vez. Comparado con el dolor severo que sale de su pecho, su corazón que anhela a los fuertes es aún más doloroso. Una lluvia de sangre cayó del cielo y una gota de sangre goteó sobre la frente de Arunosakura. Debido a que la distancia era demasiado grande para ver la realidad, el corazón de niña de Arunosakura inmediatamente se agitó violentamente. Sasuke. Le gritó a Sasuke Uchiha en el cielo. Sakura, no te aturdas, nuestro enemigo puede no ser el único, no bajes la guardia, si no tienes cuidado, moriremos. Sasuke Uchiha le gritó a Sakura Arunos mientras apuñalaba con fuerza el kunai en su mano en el cuerpo de su oponente. Incluso en la feroz batalla, la mente de Uchiha Sasuke todavía estaba clara. Sabía que esta vez el examen de Zongnin era un grupo de tres, para que los otros dos no les tendieran una emboscada en secreto y les lanzaran un golpe atronador. ¡Cuaj! De repente, el shinobi inferior de la aldea Yushinobi empujó a Sasuke Uchiha en el hombro con ambas manos, y él mismo usó la fuerza contraria para alejarse y liberarse de la amenaza de muerte de Sasuke Uchiha. Es realmente desafortunado. Parece que me equivoqué al venir solo para ocultar mis huellas. Su boca estaba llena de amargura. Soportó el fuerte dolor en el pecho y el abdomen, y ni siquiera pudo detener la hemorragia, por lo que huyó desesperadamente hacia las profundidades del bosque. Sasuke Uchiha abrió un par de ojos escarlata y había dos goubaja de negros girando lentamente hacia adentro. Sin parpadear, miró fijamente la dirección donde huyó Yushinobuno Urasita, y tenía muchas ganas de alcanzar y matar a la otra parte, entonces el equipo del oponente equivaldría a perder la calificación para el examen. Sin embargo, cuando vio a la atónita Sakura Aruno y al enojado Naruto Uzumaki, tuvo que descartar la idea. Una vez que él se haya ido, Naruto Uzumaki y Sakura Aruno solo tendrán un callejón sin salida si se encuentran con enemigos nuevamente. Aunque no le importaba en absoluto la vida o la muerte de los dos, no quería perder la calificación para el examen por culpa de ellos dos. Te considero afortunado. Dijo Uchiha Sasuke con frialdad. Naruto, Sakura, debemos salir de aquí inmediatamente y encontrar otro lugar seguro. Hubo una batalla feroz aquí hace un momento, y había un gran charco de sangre, que definitivamente atraerá la atención de algunas personas. Para evitar problemas innecesarios, deben salir de aquí inmediatamente. Uchiha Sasuke, realmente digno de ser descendiente del clan Uchiha, conocido como el más fuerte del mundo ninja, es un ninjanato. Gulosi se limitó a sentir sombríamente durante un rato. Incluso si él y Uchiha Sasuke cambian de lugar, me temo que no necesariamente les irá mejor que a Uchiha Sasuke. Gulosi reflexionó por un momento y sus pies movieron, muy por detrás de los tres de Uchiha Sasuke. Los miembros de este equipo no son pequeños, Naruto es el único hijo de la cuarta generación de Okage Wave Feng Women, y hay una existencia super poderosa comparable al emperador marcial de medio paso en su cuerpo. O es el único miembro vivo del clan Uchiha, conocido como el más fuerte del mundo ninja, y tiene el legendario Sharingan. En cuanto a Haruno Sakura, el origen de su identidad no es obvio. Sin embargo, a juzgar por el hecho de que puede clasificarse en este grupo, sus antecedentes tampoco son nada simples. Siguiendo detrás de las tres personas, las diversas habilidades del ojo de la rueda de escritura cercana, si los ayudas en algún momento de crisis, definitivamente obtendrás el favor de las tres personas, lo cual es muy útil para el camino futuro de Gulosi. Al encontrar un rincón relativamente seguro, Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki y Sakura Haruno se sentaron de rodillas. Si los tres nos dispersáramos accidentalmente, no podríamos creerlo incluso si viéramos a nuestros compañeros. Es probable que el enemigo se acerque y lance un ataque sorpresa contra nosotros, como acababa de hacer. Uchiha Sasuke miró a Naruto Uzumaki y Sakura Haruno y dijo con voz profunda. ¿Qué vas a hacer entonces? Preguntó Sakura Haruno. Discutamos el código. Dijo Uchiha Sasuke. ¿Qué código? Dijo Naruto Uzumaki con sospecha. Escucha, mientras no puedas responder el código, no importa cómo se vea la otra parte, debes ser considerado un enemigo. Dijo Uchiha Sasuke con voz profunda. Solo digo el código una vez, hay que escuchar con atención. Le pregunto a Ninja, Shinobi, y ustedes responden que cuando el enemigo está en una gran conmoción, es una buena oportunidad para colarse y no hay escondite en un lugar tranquilo. Para los ninjas, el tiempo es crucial, es decir, aprovechar la fatiga y la holgura del enemigo. Que así sea. Si hay más, se estima que algunas personas no podrán recordarlas. Después de que Uchiha Sasuke terminó de hablar, miró a Naruto Uzumaki aparentemente intencionalmente o no. Ningún problema. El cerebro de Haruno Sakura era muy inteligente y lo escribió todo de una vez. Pero era el amargo Naruto Uzumaki, su rostro se volvió del color de un melón amargo y dijo lastimosamente. ¿Puedes y decirlo de nuevo? Dije que solo lo dije una vez. Debes haberlo olvidado, ¿verdad? Dijo Uchiha Sasuke con frialdad. Eres realmente estúpido, lo recuerdo todo de una vez. Dijo Haruno Sakura mientras agitaba su puño con impaciencia hacia Naruto Uzumaki. Yo y lo recordé todo. Naruto Uzumaki no tuvo más remedio que decirlo con cara de largura. Solo es para estar seguro, así que quiero escucharlo de nuevo. Y Sasuke, este tipo, es increíble. Guloshi se escondió en el denso follaje, admirando secretamente en su corazón. Si le da suficiente tiempo para crecer, definitivamente será un personaje muy aterrador. Lo que Uchiha Sasuke acaba de decir fue definitivamente una trampa para que alguien que se escondía en las sombras pudiera espiar. No solo estaba calculando a los demás, sino que también calculó a Naruto Uzumaki, que era un compañero de equipo. Está bien, solo ponme el pergamino. Sasuke Uchiha se levantó del suelo y dijo. Espera un minuto, Sasuke. Dijo Naruto Uzumaki en voz alta. Auge. De repente, en ese momento, un viento violento sopló desde las profundidades del bosque. El poder de esta ráfaga de viento es demasiado grande, y los innumerables árboles que soplan directamente son descarados, y los tres de Uchiha Sasuke son aún más inestables, como hojas temblorosas en una tormenta, y están en peligro de ser arrastrados. Lejos en cualquier momento. ¡Qué aura tan poderosa! Los ojos de Guloshi se levantaron, mirando fijamente en la dirección donde soplaba el viento, sorprendido. No sé cómo, en ese momento, realmente tuvo una sensación de palpitaciones en el corazón. Se sintió exactamente igual que cuando se encontró con la ninja de pelo largo. ¿No sería una gran coincidencia? ¿Te topaste con él de nuevo? ¡Maldita sea, no jugarías así conmigo! Guloshi gritó en su corazón. No hace mucho, acababa de escapar de las manos de esa aterradora ninja y casi sobrevivió. Pero como precio, la posición de su hombro izquierdo fue interrumpida por su palma, aún no se ha curado y su fuerza de combate se ha reducido considerablemente. Si se enfrenta a él de nuevo, me temo que incluso escapar para salvar su vida se convertirá en un lujo. ¿No sería una gran coincidencia? Los ojos de Guloshi se abrieron, mirando las profundidades del bosque azotado por el viento, y su corazón estaba extremadamente nervioso. En su vida anterior, era un dios marcial y se encontró con innumerables enemigos fuertes, incluidos muchos emperadores marciales, santos marciales e incluso enemigos aterradores al nivel de dios marcial, pero nunca fue tímido. Y ahora, debido a que su fuerza era demasiado débil, incluso una pequeña persona de nivel rey marcial le había causado una terrible presión de vida o muerte. Tiene más de mil años de experiencia en su vida anterior y está familiarizado con innumerables técnicas de combate divinas poderosas y aterradoras en el mundo marcial, y en esta vida, ha cultivado su línea de cultivo físico original desde cero y su futuro. Es ilimitado. Mientras se le dé tiempo, tiene absoluta confianza en que puede superar su cultivo en su vida anterior y alcanzar el legendario reino Yaben Ligao. Antes de crecer, era demasiado inútil morir en manos de una pequeña persona del nivel del rey marcial. Atención. Es probable que aparezcan nuevos enemigos. Uchiha Sasuke mantuvo la calma y rugió. Sin embargo, debido a que el viento era tan fuerte, Naruto Uzumaki y Sakura Aruno no podían oírlo en absoluto. Además, el viento feroz levantaba un espeso humo y polvo, lo que dificultaba la visión. HMPH y en el humo y el polvo, apareció una mueca espeluznante. Es realmente ella. Maldita sea. Cuando Goloshi escuchó esta voz, no pudo evitar sentir los pelos fríos serizados. Sabía que lo que más le preocupaba había sucedido, y no fue nadie más quien atacó en secreto, fue la super aterradora mujer ninja. ¿Su objetivo es algo dentro de Naruto Uzumaki, o es Sasuke Uchiha? Goloshi reflexionó en su corazón mientras presionaba su cuerpo lo más cerca que podía del tronco del árbol. En ese momento, ya había realizado una técnica secreta en el mundo marcial llamada Turlebread Dafa para reducir sus funciones fisiológicas al límite. De esta manera, incluso una persona fuerte cuya fuerza sea muy superior a la de él encontrará sus huellas. El viento pasó y tres ninjas con capas aparecieron de la nada. Corrieron hasta aquí utilizando la técnica del escape del viento. Y en el medio no hay nadie más, es la aterradora ninja que luchó contra Goloshi, quien no podía defenderse. Ustedes dos vayan a un lado primero, estaré solo aquí. La ninja de pelo largo ordenó en un tono condescendiente. Sí. Dijeron los otros dos de manera casi humilde. No se atrevieron a quedarse ni lo más mínimo, como si si se quedarán un segundo más, serían asesinados de inmediato. Goloshi se escondió en la oscuridad y vio a los dos ninjas que se escondían de la mujer ninja como si fueran viejos, y no pudo evitar mostrar una sonrisa irónica y comprensiva en su rostro. Volvió su mirada hacia el otro lado, solo para descubrir que Uzuke estaba escondido en la hierba alta con Kumu en su mano, observando atentamente y esperando la batalla. No muy lejos, Aruno Sakura parecía estar asustada, parada allí estupefacta, inmóvil. La enorme brecha entre ambos se reconoce inmediatamente. En cuanto a Naruto Uzumaki, desapareció hace mucho tiempo, creo que debería haber sido arrastrado por el viento feroz hace un momento, y ahora no sé a dónde fue. Sakura. Uchiha Sasuke observó durante mucho tiempo y no había rastro del enemigo. Se levantó lentamente del suelo y pronto encontró a Aruno Sakura parada allí aturdida y gritó en voz alta. Sasuke. Aruno Sakura escuchó la voz de Uchiha Sasuke, como si de repente recobrara el sentido, sorprendida y encantada, y corriera hacia Uchiha Sasuke. Código. Uchiha Sasuke dijo fríamente con la amargura en su mano. Canción ninja, máquina ninja. Cuando el enemigo está en una gran conmoción, es una buena oportunidad para colarse, y no hay escondite en un lugar tranquilo, Aruno Sakura se quedó atónita al principio, y luego dijo la palabra clave entre los tres en voz alta. Bien. Solo entonces Sasuke Uchiha respiró hondo y bajó la guardia. Duele. De repente, el grito de dolor de Naruto Uzumaki llegó no muy lejos. Oye, ¿estás bien? Corrió rápidamente hacia los dos. Naruto, espera un minuto, digamos el código primero. Aruno Sakura detuvo a Naruto en voz alta. Ah, ya lo tengo. Naruto Uzumaki sonrió y dijo. Cuando el enemigo está en una gran conmoción, es una buena oportunidad para colarse, no hay escondite en un lugar tranquilo, para los ninjas, dijo suavemente la palabra clave reservada por las tres personas. Genial, él también es real. Aruno Sakura dejó escapar un largo suspiro y dijo. Sin embargo, había una sonrisa burlona en el rostro de Sasuke Uchiha y arrojó con fuerza el kunai que tenía en la mano hacia Naruto Uzumaki. ¿Qué estás haciendo? Naruto Uzumaki lo esquivó avergonzado y rugió ruidosamente de insatisfacción. Sakura, esta vez el enemigo puede esquivar mi ataque, debes tener mucho cuidado. Uchiha Sasuke parecía solemne y recordó en voz alta. ¿Tú y de qué estás hablando, Sasuke? Aruno Sakura ha quedado completamente ciega, preguntó en voz alta, desconcertada. ¿No acaba de decir la palabra clave entre nosotros? Es precisamente porque tiene razón que es falso. Dijo Uchiha Sasuke con frialdad. Sakura, ¿realmente no crees que ese tipo puede recordar ese código tan largo? Si le pregunto cuál es el código, ¿cómo crees que me responderá Naruto normalmente? Pregunto. Lo siento y lo olvidé todo. Murmuró Aruno Sakura. Sus ojos se iluminaron y entendió por qué. Y la forma en que esquivó mi ataque en este momento era obviamente completamente diferente a la de Naruto. Ese no es nuestro camino en Konoha. Dijo Uchiha Sasuke. Es hora de que muestres tu verdadera cara, ¿verdad? Falsificación. Le gritó al falso Uzumaki Naruto. HMPH, dejó escapar una mueca de desprecio en Naruto Uzumaki. Sus ojos de repente se volvieron fríos y aterradores, y una larga lengua roja brillante salió de su boca, lamiendo sus labios y barbilla. Una mirada así hace que la gente no se sienta espeluznante cuando la mira. Es digno de ser el único miembro del clan Uchiha que todavía está vivo, y es realmente extraordinario. Naruto Uzumaki desapareció y la ninja de pelo largo apareció frente a los dos y dijo con aprobación. ¿Qué vas a...? Uchiha Sasuke pareció sentirse estimulado por las palabras de la ninja y preguntó en voz alta. No importa quién soy, lo importante es que como sabes que lo olvidará, ¿por qué no buscas un código más corto? La ninja de pelo largo sostuvo la parte delantera de la capa sobre su cabeza con la mano y dijo con interés. Eso es porque sabía desde hacía mucho tiempo que te escondías debajo de mí y escuchabas nuestras conversaciones. Dijo Uchiha Sasuke a la ligera. Es por eso que utilicé deliberadamente un código tan largo. Así es. La ninja asintió, se quitó la capa que cubría la cabeza y dijo con admiración. Parece que nunca estás cansado y flojo. Jeje, eres más interesante de lo que pensaba. Mientras hablaba, su larga lengua de color rojo brillante se estiró de nuevo y lamió la capa que sostenía, y toda la persona parecía extremadamente inquietante e incómoda. Lo que necesitas es el libro de la tierra, ¿verdad? De repente, la ninja sacó su bolso detrás de ella, lo acercó a su pecho y dijo. Luego, hizo un movimiento espeluznante. Sacó su larga lengua de color rojo brillante, enrolló el pergamino del libro de la tierra en su mano, luego levantó la cabeza y se lo tragó abruptamente. Con tal escena, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, quienes inmediatamente la vieron, se sintieron incómodos y sus fríos cabellos se erizaron. Este tipo es definitivamente un gran pervertido. Guloshi maldijo en secreto en su corazón. En su vida anterior, había atravesado el mundo de las artes marciales durante incontables años y se había encontrado con muchos enemigos terribles. Sin embargo, nunca había visto a un tipo tan repugnante. Está bien, comencemos, la batalla por los pergaminos. Después de que la ninja se tragó el pergamino, de repente abrió un par de ojos penetrantes, miró a Sasuke Uchiha y Sakura Haruno y dijo. Oh, por cierto, haré lo mejor que pueda. En este momento, una aterradora aura asesina recorrió cada rincón de este lugar en un instante como una brisa otoñal que barre las hojas. Esta aura asesina es demasiado aterradora, como si se hubiera materializado, ese tipo de frialdad escalofriante hace que la gente se desespere, haciéndola sola y autodestructiva. Obviamente, este es definitivamente un asesino incomparable que ha masacrado a miles de personas en sus manos. Con un aura asesina tan asombrosa, incluso Wolwoksi no pudo evitar fruncir el ceño, secretamente asustado. Es más, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, dos pequeños que tomaron el examen chiknin por primera vez y nunca habían tenido la experiencia de matar gente con sus propias manos. En un instante, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno parecieron ver la escena en la que fueron torturados y asesinados por medios extremadamente crueles. Sus ojos se abrieron y sus rostros se llenaron de horror, como si lo que estaban viendo no fuera una ilusión, sino algo que realmente estaba sucediendo. Plaf. Haruno Sakura se arrodilló pesadamente en el suelo, tenía los ojos apagados y había destruido por completo su voluntad de ser destruida por la intención asesina emitida por la mujer ninja y convertida en un cadáver. Sasuke Uchiha estaba en mejor forma que Sakura Haruno, pero también estaba muy traumatizado. Jadeó por aire mientras hacía todo lo posible por recuperar la compostura. Es una ilusión hoy guau. Finalmente, Sasuke Uchiha no pudo aguantar más y de repente cayó de rodillas, abrió la boca y vómitó. ¡Ei! Gulosi suspiró para sus adentros. No es que Uchiha Sasuke sea demasiado talentoso, pero la brecha entre los dos es demasiado grande. Se estima de manera conservadora que la mujer ninja es una potencia legendaria a nivel de las sombras, mientras que Sasuke Uchiha es sólo un shinobi. Una potencia de nivel de sombra hace todo lo posible para impulsar energía asesina contra un ninja inferior, ¿cómo puede resistir el ninja inferior? ¿Su objetivo es realmente Sasuke Uchiha? Pensó para sí mismo. De cualquier manera, una persona tan poderosa como una mujer ninja no debería venir aquí específicamente para encontrar problemas para ser un ninja. Y la única explicación es que esta persona se encaprichó de Sasuke Uchiha. O tal vez le gustaron los ojos de Sasuke Uchiha, el par de ojos más preciado del único descendiente del clan Uchiha. La mujer ninja no hizo el siguiente movimiento, sólo miró a Sasuke Uchiha con un par de ojos indiferentes. Sus ojos estaban expectantes, esperando que Sasuke Uchiha se pusiera de pie y no se dejara intimidar por su aura asesina. No, no es una ilusión y analizó Uchiha Sasuke en su mente mientras luchaba por resistir la aterradora aura asesina. Eso es puro asesinato. Sin embargo, ¿por qué su aura asesina es tan aterradora? Con sólo mirarlo a los ojos, siente la amenaza de muerte. Esta aura asesina ha superado con creces a Kakashi y a ellos dos. ¿Quién es ella? Él estaba sorprendido. Inconscientemente giró la cabeza para mirar a Aruno Sakura, pero descubrió que Aruno Sakura ya había temblado de miedo, las lágrimas fluían y estaba al borde del colapso. No, el enemigo es demasiado fuerte y terrible, tenemos que escapar. De lo contrario, estamos en un callejón sin salida. La cabeza de Uchiha Sasuke se movía rápidamente. ¿Eh, no puedes moverte hasta este punto? La mujer ninja sonrió y dijo. Estate motivado, mocoso Uchiha. Mientras hablaba, dio un paso adelante bajo sus pies. Muévanse. Date prisa y muévete. Uchiha Sasuke miró a la ninja que se acercaba cada vez más, y su corazón se asustó cada vez más, realmente sentía la amenaza de muerte. Rugía desesperadamente en su corazón, pero su cuerpo tenía espasmos constantes debido al miedo excesivo y le resultaba difícil moverse. Muévanse. De lo contrario, Sakura y yo moriremos aquí. Muévelo. Uchiha Sasuke usó su fuerte voluntad para luchar contra el aura asesina que invadió su cuerpo, y su mano derecha temblorosa se extendió hacia atrás y sintió un cuna y afilado. ¿Todavía puedes ponerte de pie? Jeje. La mujer ninja mostró una pizca de alivio en su rostro, sonrió y dijo. Incluso si te pones de pie, ¿qué puedes hacer? Con su mano izquierda, sintió dos palos kunai detrás de ella y caminó rápidamente hacia Sasuke Uchiha. No te preocupes, se acaba en un instante, ni siquiera puedes sentir el dolor. Silbido. Silbido. Con dos sonidos, dos kunai cortaron el aire y rápidamente dispararon hacia Sasuke Uchiha y Sakura Haruno. En ese momento, Uchiha Sasuke apuñaló el kunai que tenía en su mano derecha en su muslo y un dolor punzante se extendió inmediatamente por todo su cuerpo. Sasuke Uchiha aprovechó este dolor agudo para desviar su atención y se movió con éxito. Rápidamente derribó los dos kunai que volaron, luego recogió a Haruno Sakura y huyó hacia las profundidades del bosque. Soy un grupo de discapacitados y no tengo un manuscrito, pero como está en los estantes, intentaré actualizarlo. Este es el tercer cambio, vayan a escribir el cuarto capítulo inmediatamente, espero que puedan apoyarme, gracias. Hacerse daño instantáneamente y luego usar el dolor para eliminar el miedo, realmente no es una presa común. La mujer ninja caminó lentamente hacia el charco de sangre en el suelo y se dijo a sí misma. Una extraña sonrisa apareció en su rostro, y luego toda la persona desapareció en el suelo en un instante, desapareciendo sin dejar rastro. Gulo se vio todo esto en sus ojos y luchó en su corazón. Quería estar lo más lejos posible de la ninja, pero tenía curiosidad por saber cuál era el verdadero propósito de la ninja al perseguir a Sasuke Uchiha. Después de pensar durante mucho tiempo, finalmente tomó una decisión, dio un paso de apoyo de sauce real bajo sus pies y corrió silenciosamente hacia las profundidades del bosque. ¡Puaj! Detrás de un gran árbol, Sasuke Uchiha apretó los dientes y de repente sacó el kunai que tenía en las piernas. El dolor agudo en ese momento hizo que su cuerpo temblara violentamente. Sin embargo, nunca resopló de principio a fin. Sasuke, ¿estás bien? En ese momento, Haruno Sakura, que había recuperado algo de cordura, miró a Sasuke Uchiha que estaba cubierto de sangre y preguntó con preocupación. ¿Quién hubiera pensado que Sasuke Uchiha de repente extendió su mano izquierda para cubrirle la boca? No hables, tenemos que salir de aquí. De lo contrario, pronto seremos encontrados y asesinados. Su voz temblaba, como su cuerpo, como hojas en una tormenta. Ante la crisis de la muerte, estaba muy asustado, ya un poco nervioso, y era todo soldados. No esperaba que Sasuke estuviera tan nervioso, nunca lo había visto así. Sintiendo el cuerpo constantemente tembloroso de Uchiha Sasuke, Haruno Sakura dijo en silencio en su corazón. De repente, sus ojos brillaron con horror y, sin saber cuándo, una serpiente gigante de decenas de metros de largo apareció detrás de ellos. El par de pupilas doradas de la serpiente gigante los miró a los dos y se reveló la luz feroz. Haruno Sakura estaba horrorizada en su corazón e inmediatamente quitó la mano de Uchiha Sasuke que le cubría la boca y gritó. Sasuke, hay serpientes. SHH. En este momento, la serpiente gigante tomó acción, abrió su recipiente de sangre y su boca, y rápidamente mordió a Uchiha Sasuke y Haruno Sakura. Sin embargo, la velocidad de reacción de Uchiha Sasuke no fue lenta, e inmediatamente saltó con Haruno Sakura y lo evitó por poco. Maldita sea, fui tan descuidado que ni siquiera encontré la serpiente. Dijo con gran disgusto. Silbido. 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 Y esa serpiente gigante es sumamente enorme, más de 20 metros de largo y más de un metro de espesor, pero sus movimientos son sumamente sensibles, envuelve su cuerpo alrededor de un gran árbol, dando vueltas y elevándose constantemente, y la velocidad es increíble. Pronto, la serpiente gigante volvió a ajustar su postura de ataque y atacó ferozmente a Uchiha Sasuke. Este sentimiento y el que se escondía en la distancia sólo se sentía espeluznante, e inconscientemente pensó que no era una simple serpiente. Porque la sensación que le dio la serpiente resultó tener algo en común con la mujer. ¡Cuaj! Obviamente, Uchiha también sintió una máquina de quisimilar a Gulwokshi. Mientras gritaba horrorizado, arrojó violentamente todos los kunai y shuriken que tenía en la mano. No vengas aquí. La cantidad de personas que estallan en desesperación es enorme, sin mencionar el dragón y el fénix entre personas como Sasuke Uchiha. El kunai y shuriken que lanzó desesperadamente golpearon la punta gigante y lo mataron a tiros. La serpiente gigante colgaba horizontalmente del árbol y una gran cantidad de sangre fluyó, tiñendo la tierra de rojo en un instante. Uf, uf, Uchiha Sasuke jadeó mientras miraba a la serpiente muerta con sus ojos de chacra sin parpadear. Tenía una terrible premonición de que la serpiente definitivamente no era simple. Efectivamente, su idea fue rápidamente verificada. La cabeza de la gran serpiente muerta se partió gradualmente y algo humanoide salió de ella. No puedes ceder en lo más mínimo. Esta es la voz de esa mujer ninja. Este monstruo repugnante. Gulwokshi lo vio salir del cuerpo de la gran serpiente, cubierto de moco, y no pudo evitar fruncir el ceño. En circunstancias normales, las presas deberían estar corriendo nerviosamente frente a los depredadores. El cuerpo de la ninja estaba cubierto con los fluidos corporales de una serpiente mojada, y sólo mirarlo hacía que la gente se sintiera incómoda. Sacó su larga lengua para lamer los fluidos corporales de su cara, lo cual era espeluznante. Tal escena inmediatamente asustó a Nauchiya Sasuke y Haruno Sakura. Silbido. Y de repente, la ninja se movió. Su cuerpo resultó ser como una serpiente, la parte superior es un cuerpo humano y la parte inferior tiene la apariencia de una serpiente. Sus movimientos eran increíblemente rápidos, como una ráfaga de viento, como un relámpago, girando en espiral hacia donde estaba Sasuke Uchiha. La larga lengua que sobresalía y la luz fría que brillaba en sus ojos aterrorizaron a Uchiha Sasuke, e incluso perdió el coraje para pelear con él. Silbido. 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 Y injusto cuando la ninja estaba a punto de abalanzarse sobre Sasuke Uchiha, una gran lluvia de shurikens voló desde lejos, cortando el camino de la ninja. Desesperada, la ninja tuvo que detener temporalmente su progreso. Lo siento, Sasuke, estoy aquí. La fuerte voz de Naruto Uzumaki resona en la jungla. Aparece completamente en la imagen de un salvador, y el paisaje es extremo. Sin embargo, su cuerpo también estaba sucio e incluso tenía varias cicatrices visibles. Al parecer, él también estaba en problemas. Naruto. Sakura Aruno estaba sorprendida y encantada. Nunca imaginó que algún día esperaría tanto la aparición de Naruto Uzumaki. Olvidé el código. Naruto Uzumaki miró a Aruno Sakura y dijo en voz alta. Efectivamente, este es el estilo y el estilo de Naruto Uzumaki. Está bien, Naruto, eres guapo. Sakura Aruno gritó emocionada. Naruto, ahora no es el momento para que seas cerco. Uchiha Sasuke le gritó a Naruto Uzumaki. Déjame en paz, huye. Estamos tan lejos de él que simplemente no hay posibilidad de victoria. Sus sentimientos sobre la fuerza de las ninjas son demasiado reales, definitivamente son seres aterradores muy por encima de ellas, e incluso Kakashi y Zaibu Slash no son oponentes. Sin mencionar un Uzumaki Naruto, incluso si todos los que tomaron el examen Zonglen esta vez se apresuraran, me temo que el resultado final seguirá siendo una muerte. HMPH. Naruto Uzumaki vio la mirada de horror de Uchiha Sasuke y la situación de su cuerpo magullado, y su corazón se sintió feliz y un poco triste al mismo tiempo. Érase una vez, Sasuke Uchiha era el recién llegado número uno a esta clase. Los profesores son pesados, las chicas son adoradas, los chicos están celosos y no es exagerado decir que su presencia ha hecho que todos los demás compatriotas varones pierdan su brillo y eclipse. Y Naruto Uzumaki es un huérfano que creció solo, y si no fuera por el cuidado especial de las tres generaciones de locaje, me temo que habría muerto de hambre en las calles hace mucho tiempo. Pero a pesar de esto, creció tanto sin un verdadero amigo, y todos lo miraban con ojos extraños, no permitiendo que sus hijos jugaran con él. Después de ingresar a la escuela ninja, se enamoró de una chica llamada Aruno Sakura y quería desesperadamente mostrar sus ventajas frente a él, con la esperanza de atraer la atención de la otra parte y hacer que la otra parte se sintiera bien. Es una pena que Aruno Sakura siempre tenga un solo Sasuke en sus ojos y ella lo ignore. Por lo tanto, Naruto Uzumaki siempre ha sido hostil con Sasuke Uchiha. O mejor dicho, envidia y envidia. No importa cuándo y bajo qué circunstancias, él y Uchiha Sasuke se contradicen, con la esperanza de abrumarse y demostrar que él es mejor que Uchiha Sasuke. Sin embargo, Sasuke, que heredó la sangre de la familia Uchiha, es demasiado bueno, es un ninja nato, pero puede hacer inferencias y todos los profesores lo elogian. Se graduó de la escuela ninja con el primer lugar absoluto, mientras que Naruto Uzumaki estaba muy triste y apenas se graduó confiando en la técnica prohibida técnica Doppelger de sombras múltiples aprendida en el libro de los sellos. Desde el principio hasta el presente, Naruto Uzumaki vio que Sasuke Uchiha siempre fue tan arrogante, alto, de mal humor y enojado, mucho más maduro que sus compañeros. No fue hasta que conoció a Lirok no hace mucho, el pervertido con habilidades físicas superpoderosas, que Sasuke Uchiha comenzó a saborear la derrota. Sí, a los ojos de Naruto Uzumaki, Lirok es un superpervertido, increíblemente fuerte. Lirok golpeó a Sasuke Uchiha hasta los huesos, derribó por completo su altivez y le hizo comenzar a darse cuenta de que no era invencible, incluso si todavía había personas de su edad que eran más fuertes que él. Desde entonces, se ha vuelto menos indiferente que antes y poco a poco se ha ido integrando en el colectivo. Y con el cambio de Uchiha Sasuke, Naruto Uzumaki sintió que ya no odiaba a Uchiha Sasuke tanto como antes. Incluso, inconscientemente lo ha considerado como un compañero, como un buen hermano que puede vivir y morir juntos. Ahora, podía ver a Sasuke Uchiha siendo golpeado por el enemigo en todo su cuerpo y cubierto de sangre, pero aún así lo dejó escapar primero a pesar de ello, lo que de repente despertó la ira furiosa en su corazón. Oye, ese tipo con forma de serpiente a tu lado, parece que estás intimidando a los débiles. Naruto Uzumaki gritó en voz alta mientras señalaba a la mujer ninja que yacía inmóvil en el tronco del árbol y lo miraba con ojos juguetones. Dado que mi maestro Uzumaki Naruto está fuera del caballo, estás esperando que te enseñen una buena lección. En secreto, Guloshi por un tiempo. Este tipo en realidad le gritó a una potencia legendaria de nivel de sombra, y no sabía si estaba vivo o muerto. Sin embargo, estaba preocupado por Naruto Uzumaki. También admiraba en secreto las agallas de Naruto Uzumaki. Dejando de lado cualquier otra cosa, este tipo de coraje y temperamento por sí solos no es algo que la gente común pueda tener. Ups. Cuando Uchiha Sasuke escuchó a Naruto provocar a la ninja de esta manera, inmediatamente comenzó a sudar frío. Realmente sintió su fuerza insondable, así como el aterrador aura asesina, que definitivamente era un gran demonio que mataba sin pestanear. En su mente, como las olas del río amarillo batiéndose, innumerables pensamientos destellaron en un instante. Sin embargo, no fue hasta el final que respiró impotente, y ahora, no había otra manera que admitir voluntariamente la derrota y entregar el pergamino del libro del cielo. Espera un minuto. Sasuke Uchiha apartó sus ojos de chakra y dijo en voz alta. Sacó el pergamino del libro del cielo de su pulso detrás de él y le dijo a la ninja. No queremos el pergamino, por favor déjelo con el pergamino. Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de Haruno Sakura se abrieron de inmediato, casi incapaz de creer lo que oía. El hombre más perfecto en su mente, frente a un enemigo poderoso, tomó la iniciativa de retirarse y admitir la derrota. Sasuke, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes darle el pergamino al enemigo? Naruto Uzumaki estaba aún más furioso, señalando a Sasuke Uchiha y gritando. Cállate por mí. Espetó Uchiha Sasuke. Esta fue la última forma que se le ocurrió para salvar su vida. Jeje, así es, las calificaciones son buenas, Uchiha Sasuke. La ninja se rió y dijo. Usa el pergamino como moneda de cambio y déjame darte una vida. Adelante. La cara de Uchiha Sasuke era fea y arrojó el pergamino hacia la ninja con manos temblorosas. Sasuke, bastardo. Naruto Uzumaki saltó desde la distancia, agarró el pergamino en el aire y se acercó a Uchiha Sasuke. Abominable. No seas entrometido. Espetó Uchiha Sasuke. No te has dado cuenta de la situación actual. Estallido. Antes de que Uchiha Sasuke terminara las palabras, Naruto Uzumaki lo golpeó fuertemente en la cara. La fuerza del golpe de Naruto Uzumaki fue tan fuerte que deformó el rostro de Sasuke Uchiha y la sangre brotó salvajemente de su boca. El rostro de Naruto Uzumaki estaba lleno de ira y miró a Sasuke Uchiha con fiereza, como una bestia. Bastardo, ¿quieres hacerlo? Sasuke Uchiha estaba avergonzado y enojado, y dijo con dureza. Naruto Uzumaki temblaba incontrolablemente, obviamente la ira en su corazón fue reprimida al extremo y podría estallar en cualquier momento. Dije que olvidé el código, ¿por qué no confirmaste mi identidad? Creo que eres un Sasuke falso, ¿verdad? Naruto, ¿qué estás diciendo tonterías? Dijo Haruno Sakura en voz alta. Eres súper idiota. Soy real. Sasuke Uchiha apretó los dientes y dijo. ¿A quién engañas? Un bastardo estúpido y tímido como tú definitivamente no es el Sasuke que conozco. Rugió Naruto Uzumaki. No me importa lo bueno que sea ese tipo, pero si le entregas el pergamino, ¿puedes garantizar que nos dejará ir? Creo que eres tú quien no puede entender la situación porque tienes miedo. Las palabras de Naruto Uzumaki inmediatamente hicieron que Uchiha Sasuke sintiera frío y su cabello frío se erizó. Sí, incluso si entregara el pergamino, la otra parte los dejaría ir. HMPH, HMPH, de repente, en ese momento, la ninja trepó del tronco del árbol y le dio a Naruto Uzumaki una risa espeluznante. Naruto, lo hiciste bien. Su larga lengua sobresale, como una serpiente venenosa a punto de atacar, lo cual es aterrador. ¿Su objetivo es realmente Sasuke Uchiha? Escondido en las sombras, dijo Guloshi en silencio en su corazón. Al mismo tiempo, también comenzó a adivinar la identidad y el origen de la mujer ninja. Podía ver un indicio de la incomparable fuerza de la otra parte y la habilidad que mostraba, como un gran hombre que desertó en Konoha Village hace muchos años. Sin embargo, lo que hizo que Guloshi se preguntara fue que la persona que desertó a Konoha era un hombre, pero la persona frente a él era una mujer, lo que lo hacía un poco inseguro de la identidad de la otra parte. ¿O cuando una persona es lo suficientemente fuerte como para cambiar de género como le plazca? Cuando quieres ser hombre, eres hombre, y cuando quieres ser mujer, eres mujer. Guloshi rápidamente sacó el desorden de su mente y comenzó a observar atentamente la forma en el campo de batalla. Quería ver qué quería hacerle este super pervertido a Sasuke Uchiha. Y las palabras de la ninja Zenra me hicieron temblar a Uchiha Sasuke y Haruno Sakura, y no pudieron evitar recordar la terrible escena no hace mucho. Esa persona quedó conmocionada e inmóvil con sólo confiar en el aura asesina que liberó afuera. Si realmente lo haces, no morirás y morirás. El pergaminó, ¿puedo conseguirlo después de que te mate, por qué necesitas enviarlo? Dijo la mujer ninja mientras se subía la manga de su mano izquierda con su mano derecha. Un patrón extraño está grabado en su brazo izquierdo. Maricón. Se metió el pulgar de la mano derecha en la boca y lo mordió suavemente, e inmediatamente apareció un poco de sangre en su pulgar. Se pasó suavemente la sangre del pulgar por el patrón de su brazo izquierdo y apareció una fluctuación poderosa y extraña. Este sentimiento, ¿y es ninjutsu? Los ojos de Golosi se abrieron y miró fijamente a la ninja sin parpadear. Tener la oportunidad de observar tan de cerca el movimiento de un hombre tan fuerte fue simplemente una gran oportunidad para él, y los beneficios fueron demasiado grandes. ¿Qué estás bromeando? Naruto Uzumaki obviamente también sintió la extraña atmósfera, y con su mano izquierda, rápidamente corrió hacia la mujer ninja, sin miedo a la muerte. Naruto, no lo hagas. Huir. Al ver esto, Uchiha Sasuke se sorprendió y rugió con fuerza. Psíquico. En ese momento, dijo la mujer ninja con frialdad. Sus manos se congelaron rápidamente y un gran viento se extendió, y el poder aterrador en realidad hizo volar directamente a Naruto Uzumaki. Auge. El terrible viento soplaba en todas direcciones, y los gruesos árboles constantemente se balanceaban con el fuerte viento, innumerables pequeñas ramas y hojas fueron arrancadas, y algunos de los árboles del grosor de un brazo en realidad se partieron por la mitad. Ups. Golosi, que estaba escondido en un gran árbol, estaba conmocionado en su corazón. Porque su ubicación también se vio afectada por fuertes vientos. Rápidamente desdobló el flash imperial Willow Winstep, usando el denso bosque para cubrir su figura. Afortunadamente, el viento arrastró una gran cantidad de humo. Además, la mujer ninja se centró en Sasuke Uchiha nuevamente y no se dio cuenta de que existía. ¿Eso es psíquico? Cuenta la leyenda que sólo los ninjas superiores y las personas fuertes por encima del nivel ninja superior pueden practicar ninjutsu avanzado? Golosi recuperó su figura y volvió a poner su mirada en el campo de batalla. Cuando vio una serpiente gigante de más de 30 metros de largo y unos 2 metros de grosor que apareció de la nada, inmediatamente tembló. El ninjutsu de este mundo es muy extraño, toma este arte psíquico, que es muy similar a la muy rara técnica de invocación espacio-temporal en el mundo marcial, y es muy conveniente convocar a tus mascotas para que te ayuden en la batalla en cualquier momento. Tiempo. Esto, ¿y qué es? Naruto Uzumaki ya estaba atónito por la vista frente a él, sus ojos se abrieron y miró fijamente a la aterradora serpiente gigante. Esto está completamente más allá de su comprensión. HMPH. La mujer ninja se burló y se paró sobre la cabeza de la serpiente gigante, instándola a lanzar un ataque contra Naruto Uzumaki. Esta serpiente gigante era tan grande que era como un dragón bailando, extremadamente rápido, y su cabeza se estrelló contra Naruto Uzumaki. Quaj. Con un grito, Naruto Uzumaki fue golpeado fuertemente en su cuerpo por la serpiente gigante y vomitó sangre en su boca. Estallido. La serpiente gigante volvió a mover su cola, lanzó a Naruto Uzumaki al aire y luego se estrelló contra un gran árbol, empapando todo su cuerpo de sangre. Naruto. Naruto. Sasuke Uchiha y Sakura Aruno gritaron preocupados. Sin embargo, los ojos de Guloshi estaban llenos de una luz extraña, miró a Naruto Uzumaki sin parpadear y su corazón se sorprendió. Porque sintió que justo cuando Naruto Uzumaki estaba amenazado de muerte, unas antiguas vicisitudes, pero un aura extremadamente poderosa, emanaban de su cuerpo, bloqueando el golpe de la serpiente gigante. La cosa aterradora sellada en el cuerpo de Naruto Uzumaki era tan fuerte como el emperador marcial de medio paso. Aunque generalmente se encuentra en un estado de sueño profundo, una vez que Naruto Uzumaki se encuentra en peligro de vida o muerte, revivirá inmediatamente y protegerá la seguridad de su anfitrión. Esa terrible máquina de gas se ha escapado. Simplemente no sé cuánto poder puede ejercer a través del cuerpo de Naruto Uzumaki en un estado sellado. Guloshi dijo en secreto en su corazón. Pequeña y linda serpiente, te la puedes comer. La mujer ninja no pareció notar el tipo de quique irradiaba el cuerpo de Naruto Uzumaki, y aún así dijo sin preocuparse. Silvigo y la serpiente gigante se tragó su núcleo, sus ojos eran feroces y rápidamente se inclinó hacia Naruto Uzumaki. Uchiha Sasuke y Aruno Sakura se miraron, casi locos, pero frente a la serpiente gigante que medía más de 30 metros de largo, no pudieron reunir el coraje para correr al rescate, y pudieron ver cómo la serpiente gigante se acercaba. Cada vez más cerca de Naruto Uzumaki. Comes. En el momento en que la serpiente gigante abrió la boca para tragar a Uzumaki Naruto, Uzumaki Naruto de repente abrió los ojos y emergieron un par de ojos de demonio rojos ardientes, que definitivamente no pertenecían a los ojos humanos. Golpeó con su puñetazo la cabeza de la serpiente gigante. Auge. En ese momento, sucedió algo increíble, y Naruto Uzumaki también cayó con un pequeño puño, y la enorme serpiente gigante que se estrelló tembló violentamente. La serpiente gigante dejó escapar un grito de tristeza y rápidamente se retiró, mirando a Naruto Uzumaki como si se acercara a un gran enemigo. Esto es, la mujer ninja parada encima de la cabeza de la serpiente gigante también se sorprendió, mirando fijamente a Naruto Uzumaki, con los ojos brillantes. Este pequeño fantasma, podría ser. La expresión de su rostro también se volvió solemne, como si hubiera pensado en algo. En este momento, Naruto Uzumaki tenía un rostro espantoso, su rostro estaba amagullado, sus ojos eran feroces y su expresión era temerosa. Originalmente tenía tres cosas parecidas a barbas en los lados izquierdo y derecho de su cara, pero ahora estaba más claro. Junto con un par de pupilas de color rojo fuego, lo hace parecer un tanuki violento, no un humano. La aterradora existencia sellada dentro de él finalmente despertó, liberando poder hacia afuera a través del frágil cuerpo de Naruto Uzumaki. Aunque el poder que irradia es mínimo, aún es suficiente para sacudir con fuerza a la serpiente gigante de más de 30 metros de largo, lo cual es impactante. ¿Esto y es realmente Naruto? En la distancia, tanto Uchiha Sasuke como Arunosakura estaban estupefactos, con la boca bien abierta y sus rostros llenos de incredulidad. En ese momento, Naruto era realmente aterrador y podía aplastar a la enorme serpiente gigante con el poder de su carne. ¿Qué tan poderoso se necesitaba para hacer esto? La mujer ninja parecía solemne e instó a la serpiente gigante bajo sus pies a lanzar un ataque contra Naruto Uzumaki. El cuerpo de la serpiente gigante es enorme, pero sus movimientos son extremadamente sensibles, tan rápidos como un rayo, y ataca a Naruto Uzumaki desde varias partes difíciles. Sin embargo, lo sorprendente es que no importa cuán ágiles sean los movimientos de la serpiente gigante y cuán complicada sea la parte de su ataque, Naruto Uzumaki siempre puede bloquearla con un par de puños. El poder contenido en su par de puños es demasiado grande, y cada golpe a la serpiente gigante producirá un fuerte sonido de boom, como un trueno ahogado. Estallido. 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 Y los golpes de Uzumaki Naruto se volvieron cada vez más rápidos, y su fuerza se hizo cada vez más fuerte, suprimiendo gradualmente a la serpiente gigante. Obviamente, a medida que pasaba el tiempo, la aterradora existencia en el cuerpo de Naruto Uzumaki básicamente se había adaptado a su frágil cuerpo y podía exudar un poder cada vez más poderoso. Eso no es pura fuerza física. Sus puños estaban cubiertos por poderosos chakras. Gulo se vio todo esto en sus ojos y reflexionó en su corazón. Descubrió cada vez más que el chakra del mundo ninja es extremadamente maravilloso y que es muy raro tener muchas formas diferentes de usarlo. Auge. De repente, Naruto Uzumaki golpeó con su puñetazo la parte superior de la cabeza de la serpiente gigante, y el poder aterrador se sacudió y, de hecho, golpeó directamente a la serpiente gigante hacia atrás y rodó hacia afuera. Su cuerpo de más de treinta metros de largo se agitaba en el bosque, los árboles caían en hileras, la tierra temblaba violentamente y el impulso era asombroso. Auge. 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 Naruto Uzumaki estaba abrumado e inmediatamente lo alcanzó y lanzó tres golpes más, todos los cuales se estrellaron contra el cuerpo de la serpiente gigante. La serpiente gigante no podía mantener el equilibrio, su enorme cuerpo no podía dejar de rodar por el suelo, innumerables árboles fueron aplastados por ella y por donde pasaba era un desastre, y nada podía detenerla. ¿Es realmente Naruto? Murmuró Uchiha Sasuke mientras miraba al enloquecido Uzumaki Naruto. Con tanta fuerza, definitivamente puede completar sus dieciocho calles, como puede ser la cola de la grúa. Naruto, él tiene y está completamente fuera de control. Haruno Sakura también se quedó allí estúpidamente y susurró. Sin embargo, ¿cómo se volvió Naruto tan poderoso? Gulloshi observó atentamente la batalla. Sabía que aunque ahora ocupaba el viento de la montaña, era más peligroso. Porque, de principio a fin, la ninja no hizo ningún movimiento y había estado observando a Uzumaki Man. Obviamente, también encontró la extrañeza del cuerpo de Uzumaki Naruto. Una vez que la ninja ve algo, inmediatamente atacará y derrotará a Naruto y el Paul. ¡Cuaj! Con un rugido, Naruto Uzumaki una vez más se abalanzó sobre la serpiente gigante. Y en este momento, una sonrisa cruel apareció en la esquina de la boca de la mujer ninja. ¡Ups! Naruto Uzumaki está en peligro. El corazón de Gulloshi dio un vuelco. Efectivamente, cuando Naruto Uzumaki todavía estaba a más de tres metros de la ninja, ella extendió su mano derecha y apuntó a Naruto Uzumaki, y luego abrió la boca para escupir una bola de fuego ardiente con un diámetro de más de dos metros. Naruto Uzumaki fue tomado por sorpresa, inmediatamente envuelto en llamas furiosas y cayó del aire con un fuerte grito. Aunque estaba protegido por el poder de la existencia sellada en su cuerpo, no perdería la vida, pero también sufrió grandes pérdidas y perdió por completo su efectividad en el combate. ¿Es esta la fuerza de una potencia a nivel de las sombras? Gulloshi se veía impresionante, mirando a la ninja sin parpadear, y su corazón se sorprendió. Justo ahora, la mujer ninja ni siquiera dejó una marca e instantáneamente emitió una bola de fuego con un diámetro de más de dos metros, y ese poder de combate era simplemente aterrador. Hoy en día, Gulloshi básicamente tiene un conocimiento profundo de la fuerza de las potencias del mundo. Una potencia a nivel de sombra es definitivamente comparable al rey marcial Dachen del mundo marcial. A menos que ingresara en el método del corazón de los cinco cielos del Dao marcial, le sería difícil competir con él. Esa mirada ahí no puede estar equivocado. La mujer ninja murmuró mientras miraba a Naruto Uzumaki, quien cayó inmóvil al suelo. Quise buscar a Sasuke, pero nunca esperé encontrarme con el niño destello amarillo, y estaba sellado en su cuerpo, esa cosa. Cada vez es más interesante. Naruto, ¿estás bien? Dado que el lugar donde aterrizó Naruto Uzumaki estaba cerca de la mujer ninja, Uchiha Sasuke no se atrevió a dar un paso adelante y solo pudo gritar fuerte desde la distancia. No te preocupes, ahora es tu turno. La ninja instó a la serpiente gigante bajo sus pies y caminó hacia Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha, ¿cómo lidiarías con eso? Silbido. La serpiente gigante era muy rápida y corrió ferozmente hacia Sasuke Uchiha. Y Uchiha Sasuke parecía estar asustado y estúpido, parado allí estupefacto, e incluso se olvidó de esquivarlo. Cepillar. En este momento, una luz amarilla y una sombra cayeron frente a Sasuke Uchiha, bloqueando a la serpiente gigante con su cuerpo. Naruto. Rugió Sasuke Uchiha. Apártate de mi camino, ¿quién te hizo entrometir? Aunque lo dijo sin ceremonias, las lágrimas brotaron de sus ojos y se conmovió. ¿Estás herido? Cobarde. Naruto Uzumaki ya estaba cubierto de heridas, pero aún así luchaba por levantar la cabeza, miró a Sasuke con desdén y dijo con frialdad. Auge. Las palabras cobarde sonaron como un trueno en los oídos de Uchiha Sasuke, haciendo que su cabeza zumbiara. Solo sintió que tenía la cara caliente, como si le hubieran aboceteado varias veces. Cobarde, estas tres palabras le había dicho a Naruto Uzumaki de manera condescendiente, representando su desprecio y desdén por Naruto Uzumaki. Pero ahora, Naruto Uzumaki le devolvió estas tres palabras intactas. Es una gran vergüenza. Esto es un insulto para él, y más aún para las tres palabras de Uchiha. Es fin de semana y haré lo mejor que pueda. Espero que puedas suscribirte más y ayudarme a pasar la marca de 500. Mientras haya una recomendación, los resultados aumentan y el fondo está garantizado cinco veces al día, y nunca incumplas tu palabra. No soy un novato, Return from the Okage World, Carrie de Second Dimension y Okage Supremaki son todos mis libros. Tengo confianza y soy más capaz de escribir bien este libro. Solo necesito una oportunidad ahora, una oportunidad de recomendarme, poco más de 500 suscripciones. Espero que puedas ayudarme a seguir adelante.